Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Extraordinario, bandido. Adrián, si me permites, ya voy a presentar a nuestro invitado. Se me cuecen las abas, hermano. Este es nuestro episodio de segundo aniversario del podcast. Y por eso mismo trajimos al refuerzo de lujo aquí. ¿Cómo no? Sin más, lo voy a presentar porque hoy nos acompaña el fundador de Marchand y Asociados, una consultoría especializada en estrategia, marketing y ventas. Estudió doctorado en psicología profunda y estudios mitológicos en Pacifica Graduate Institute en Santa Bárbara, California. Es columnista para Grupo Reforma y autor del libro Hipermarketing y otro más que ya está en camino, del cual ahorita nos platicará. Ha publicado más de mil artículos de estrategia, ventas y marketing. Ha sido profesor del ESADE, la escuela más prestigiosa de negocios en España. Profesor de la escuela Adolfo Ibañez en Miami. Además de haber participado como catedrático en EGADE Business School. Sus conferencias y seminarios han llegado a muchos países y algunas de las empresas más prestigiosas del planeta. Hoy nos acompaña Horacio Marchand. Muchas gracias. Doctor, bienvenido. Qué amable. Muchas gracias. Fernando, Adrián, Marcelo. Muchas gracias. Horacio, esto también ahorita me da curiosidad porque, sí, a veces nos refierimos. Es que el doctor Horacio Marchand, el doctor. ¿No te han pedido así que digan médico o algo? No, pues no, todavía no. Todavía no. Que te confunden, ¿verdad? Pues a lo mejor. Es de un doctor porque tienes un doctorado. Claro, claro. Exacto. Pero, pues sí, efectivamente, a veces hay que aclarar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Totalmente. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y, bueno, pues una parte… Fue hace dos años que nos… No, ¿hace cuánto que nos vimos? No, menos, menos. Todavía. Ah, hoy cumplimos dos años. Es su segundo aniversario. Es nuestro segundo aniversario. Ya la hago, muchas gracias. Y hace cuánto fue que se grabó el primer podcast. Que, por cierto, cuando menos en lo que se refiere a mi Spotify y a mi iTunes, ha sido de los top tres escuchados. Padrísimo. Porque me sacaron jugo, me hicieron alucinar. Estuvo muy interesante. Así es que… Pero fue hace cuánto que nos vimos. Sospecho yo que de haber sido febrero de 2020. Más o menos. Pasadito el año entonces. Ah, no, dos años. Ya un añito y medio. Un añito y tantito. Sí, pero para nosotros también fue definitivamente un hito en nuestro podcast. Y sí, es de los capítulos de referencia. Y a los que la gente que nos escucha desde hace más tiempo, todo el mundo ubica muy bien. Porque aparte permeó hacia una serie de capítulos posteriores, donde cada rato sale ahí alguna frase, algún episodio. Y deja tú el impacto que tuvo en nuestro podcast, que sí es importante en la vida misma. En mi vida, por ejemplo, yo a raíz del podcast con el doctor, pues tomé la práctica del yoga. Él le había recomendado tanto meditación como yoga, o como un estilo vegetariano, pesetariano, recomendabas. Lo intenté. Es difícil. Sí he mejorado la forma en la que me alimento, pero sobre todo el yoga fue una gran herencia para mí de ese podcast. Qué padre. Y qué chulada. Es una gran práctica, sinceramente. Te felicito, excelente. Gracias, doctor. Yo hace, no de ese podcast, pero hace un par de semanas que te escuché en una conferencia que diste en Mérida, también dije, ah, mira, esta técnica de meditación, es la primera que escucho que digo, creo que esta sí la puedo hacer. Porque siempre se me hacían un poco así como difíciles, ¿no? Como que la meditación la hacen los iluminados, ¿no? Pero uno acá, dices, este… ¿Cómo es esta plática? Te conviertes en iluminado. Bueno, pues… A través del tiempo. No, pues la mitología asociada a la meditación, obviamente tiene sus orígenes que, pues, en India, obviamente, Oriente, sin duda, Asia, Asia Menor, pero le mete mucho rollo. Antes te tenían que dar un mantra como si fuera, mira, si no te doy el mantra, no puedes. Y te hacían un ritual, por ejemplo, cuando vino Jamarishi, creo que se apellidaba, hace, en los sesentas a Estados Unidos, apuntalado con el tema hippie, pues, le metí en un tema ahí como místico, ¿no? Pero, a final de cuentas, meditarse es un espacio que te das a ti mismo para estar respirando en paz y comunicarte contigo mismo y, eventualmente, con lo que tú creas que es Dios. Es un tema espiritual. Pero no se siente nunca la primera. Es una disciplina que te demanda disciplina y, a base de estar duro y dale, de hacer como todo, aunque sea 10 minutos, 5 minutos, pero diarios, empiezas lentamente a, pues, a sentir y a proyectarte hacia el mundo. Pero, bueno, sí, eso más o menos fue lo que dije en esa... Sí, claro, como concentrarse en la respiración. Sí, la respiración es como matona. Tú te centras en la respiración. Hay una leyenda antigua, Sufi, que metes aire, estás metiendo a Dios, retienes aire, estás reteniendo y en presencia con Dios, sacas aire y te estás acercando a Dios. Y sin tanto rollo está la parte médica. A la hora de respirar, se disminuye la ansiedad, te relajas, te conectas. Y, por ejemplo, por eso los nadadores o los ciclistas, pues, realmente, aparte de que están superfit, pues, los ven muy tranquilos. Sí. Porque están todo el tiempo respirando. El que nada, respira y respira y sale como si se hubiera elevado, ¿no? Son de esos misterios interesantes que tienen una connotación mística, pero una explicación médica sencilla. ¿Podríamos decir que nadar o correr o hacer bicicleta trabaja indirectamente la inteligencia emocional, doctor? Sin duda. La inteligencia emocional y la inteligencia literal. Se llama neurogénesis, que es que el ejercicio te renueva neuronas. Y los viejillos que andamos acá, más o menos, ¿verdad? 60, 70, 80. Esa gente está comprobado científicamente que a la hora de hacer ejercicio y, obviamente, tener una vida balanceada, estás generando neuronas nuevas. El mito del descenso en el cerebro, pues, está en cuestión, ¿verdad? Sí, sí, y lo compruebo porque me fascina jugar tenis y uno de mis maestros, así le llamo yo maestros, es Víctor Gile, le mando un abrazo, tiene 57 años, es imposible ganarle, imposible, y se mueve como una gacela en la cancha y en tu perra vida te imaginas que tiene 57 años, el señor es espigado, alto, y juega, o tiene una capacidad físico-atlética increíble y en el cambio de... en el tenis tú vas cambiando y te sientas y platicas un poquito en el cambio de cancha, digamos. Y sí, precisamente, es una persona muy lúcida, muy lúcida y yo creo, sí le apunto a la práctica del deporte definitivamente esa lucidez. Definitivo. Y es el secreto más público y más ignorado. Está subestimado el tema del ejercicio que en ciertos momentos puede funcionar como meditación. Para cerrar el tema de la meditación, si me permiten, yo lo que decía en esa plática que di en Mérida es que la manera es hacerlo. Si tú lo haces y te concentras en la respiración, eventualmente te va dando el camino. Hay meditadores muy importantes, como Naval, por ejemplo, que soy fan de él. Naval dice, yo no pienso en nada, ni hago nada. Yo simplemente me quedo en paz. No hay razón para no hacerlo. Hay miles de videos en YouTube. Hay miles de formas de hacerlo. La cosa es, se hace en base a práctica. Sí, pero he escuchado esa frase. Perdón, pues sí me interesa mucho el tema en donde no eres la emoción, eres el espacio en donde transita la emoción. O sea, cómo separar realmente y cómo poder nublar y callar tu mente, pues tomando en cuenta todos los estímulos que diario y sobre todo con las cuestiones del celular, que me imagino la dificultad de meditar viene mucho también para nosotros los millennials con una extensión de nuestro cuerpo, el celular. Son interrupciones constantes. Mira, es una forma, Adrián, del espacio entre pensamientos. Ahí estamos. Yo siento que es bien difícil saber dónde estamos, pero digamos puede funcionar. Lo resumo así. El cosmos es infinitamente abrumador, arrollador, salvajemente bello, ¿verdad? En este momento está explotando una supernova no sé dónde, sin testigos, de poca madre, con una bomba atómica, para que vean la potencia que tiene este cosmos y nosotros estamos reducidos a tener solamente cinco pinkies sentidos. O sea, nada más cinco sentidos. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos y por eso no hay que perder la curiosidad, no hay que perder el ánimo de ser mejores cada vez y al mismo tiempo que uno duda de todo, ¿por qué no considerarlo todo? Dios de mi vida. Sí, buenísimo, buenísimo. Horacio, la vez pasada que nos acompañabas nos contaste ahí el mito de Adán y Eva en esa ocasión que a mí me gustó mucho, nos lo mencionaste como uno de tus favoritos. Yo quería aprovechar tu visita también para ver si si nos pudieras compartir uno, pues aprovechando, pues tienes doctorado en mitología y creo que, bueno, y retomando, esa vez decíamos también para contexto que el mito lo definimos más o menos como un marco, como el agua, el pez que no se da cuenta del agua. Es un marco conceptual como el pez que no sabe, que no ve el agua, pero ve todo lo demás y también es una manifestación pura del psique o de la psique. Es una manifestación primitiva y espontánea que se movió desde el animismo, las piedras, el sol, las estrellas, la luna, son dioses y luego se movieron a mitos de agricultura y cada época va generando los propios. La religión ajena es un mito también, la propia no, así lo definía Joseph Campbell, pero lo interesante es que qué nos dice de nosotros la narrativa del mito versus cuál es la historia del mito y más o menos es por ahí, ¿no? Ok, ok, perfectísimo. Y alguno puntualmente que tú digas este, que te guste mucho, que encierre alguna... Sí, pues mira, me gustan muchísimos, muchos, pero voy a, les platico uno rápido o dos, si me permite. Por favor, Arturo. Uno es Cronos quiere desbancar a su padre en un clásico del mundo. Dios del tiempo, ¿no? El Dios del tiempo Cronos había un fundador non plus ultra macho alfa que se llamaba Urano, hijo de la luz, ¿verdad? Viene del caos, es el origen, el origen de los orígenes, ¿no? Entonces, en un clásico juego de lo de antes contra lo de hoy, en un juego clásico de lo que es versus lo que quiere ser, en ese dilema constante de la lucha de dos movimientos, ¿verdad? Cronos le corta los testículos a Urano, ¿verdad? Sale la espuma y los testículos caen a la tierra y del océano con la espuma nace Afrodita. Es un, es una bella imagen de que Afrodita emerge ya crecida y grandota y buena y guapa y sexosa, pero desde el día uno. Ella nunca fue bebé, siempre andaba en el rock and roll, ¿no? Pero, eso lo menciono pues porque Afrodita es Afrodita, ¿no? Claro. Y me regreso. Entonces, cuando lo está matando, está matando a Urano, Cronos, Urano le echa la maldición y le dice te va a hacer lo mismo tu hijo. Entonces, Cronos se empieza a comer a sus hijos. Hay una imagen de Goya pintado ahí en el Museo del Prado donde está devorando a sus hijos recién nacidos. La mamá se enoja, le pone una piedra, se la cree y nace Zeus. Y Zeus finalmente, efectivamente, mata a Cronos y nuevamente se da la historia del hijo o de lo nuevo que desbanca a lo viejo. Y ese es un sistema operando pues en todo. en las empresas, en las organizaciones, en los países y la lucha interna silenciosa, privada de las personas. Tenemos esa lucha también. Y por cierto, Zeus le abre el estómago a Cronos, salen sus hermanos, que eran varios que se había tragado, ¿verdad? y desbancan a los titanes y los mandan al fondo de la Tierra, abajo de Hades, del inframundo. Correcto. Y eso refleja el subconsciente. Ahí está la energía del subconsciente latente, lo que quiere ser, lo que insiste en preservarse, lo que insiste en repetirse a través del tiempo. El reto que tenemos todos como personas de no repetirnos a nosotros mismos y evolucionar, ahí está latente siempre y ese es el subconsciente y es uno de mis mitos favoritos. La nostalgia, doctor. Es ese subconsciente a veces el querer regresar a lo que éramos, a cuando creíamos en Santa, a la niñez, a la infancia, esas conductas a veces también primitivas que nos salen, ¿puede ser eso? Sin duda, sin duda, Adrián, porque finalmente hay un longing, hay una nostalgia a ser irresponsablemente irresponsables, donde creíamos en Santa Claus, estábamos subsidiados, estábamos protegidos o estábamos en un ambiente familiar para nosotros, aunque nos estuviera yendo mal, pero era familiar. Entonces, esa añoranza pues a veces puede funcionar en nuestra contra, ¿no? Hay la nostalgia pues filosóficamente puede o no ser buena como sentimiento, yo creo que no, es mejor el recuerdo, pero sí hay una tendencia humana. ¿Qué diferencia hay? Perdóneme que lo interrumpa. La nostalgia suena, tiene una connotación como de dolor, de añoranza, como de una pérdida. de no soy porque no tengo eso. O extraño eso. Y el recuerdo es, pues tuvo todo dar, me siento bien si me pienso en él, pero no estoy deseando regresar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese mito me parece que está cargado, está loaded y tiene muchas implicaciones. Y una que me viene en la mente ahorita es lo que dices que los titanes los ponen en el subconsciente, ¿no? Que los traes en el psique como quieran los padres, por más que te, entre comillas, deshagas de ellos. Excelente, excelente, me gustó mucho tu comentario y tu aportación, efectivamente también. Los padres, y fíjate que hay algo bien interesante, vi un tuit tuyo, Adrián, que me gustó mucho, si hiciera lo que ustedes quieren que haga, estaría donde están ustedes. Se me hizo muy bueno, o algo así. Sí, la gente lo toma por un lado medio prepotente, pero no me refería a eso, es simple y sencillamente que si yo respondo a lo que están exigiendo de mí, pues voy a estar donde los que están exigiendo me ubican en su mente, en su psique, o sea, pues soy quien soy por lo que decido yo. Porque tú te respondes a ti. Exactamente. Bueno. Para bien y para mal. Pues yo creo que te ha ido bien, para bien hasta ahorita, nadie somos perfectos, pero regresando al tema aquí de Fernando, de los padres que siempre los traemos, es bien importante recordar que hay por lo menos tres conductas típicas alrededor de los padres, alrededor de las figuras paternas, alrededor de los titanes fundadores, alrededor de las energías anteriores. ¿Cuáles son? Me domestico y vivo conforme el guión, la otra es me revelo y me voy justamente en contra del guión, pero sigues estando igual de dependiente. Claro. Haz de cuenta que le pones un signo negativo. Sí, porque te marcan la pauta ellos. Lo que ellos hacen, yo hago lo contrario. Estás igual de domesticado, nada más que en signo negativo. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Exactamente. Yo soy rebelde porque quiero serlo, pero te tienen bien agarrado. Oye, ¿y la tercera cuál es? Lo que tú acabas de decir, Adrián. Pues yo, ¿qué tal si soy lo que yo quiero ser? Y a veces no lo tengo claro, pero me voy a descubrir, voy a arriesgar y voy a procurar romper mi propio camino y por ende rompo la maldición. Y me permito equivocarme. 100 veces. Empíricamente yo soy como voy a desarrollarme, con base en mi experiencia, pero pues sí, el que es antisistema sigue dependiendo del sistema. 100%. Ahí la misma palabra está. Y ¿cómo comprender este mito, por ejemplo, en una organización, el de lo viejo y lo nuevo? Porque definitivamente escucharlo asombra y es muy padre entenderlo, pero ¿cómo crees que le puede ayudar a alguien que está al frente de una organización a entender este tipo de mitos? Bueno, pues ese es mi mero mole. Bueno, es que tengo varios moles. Qué bueno. No todos me salen, pero es mi mero mole, Adrián, en cuanto a que yo soy asesor de empresas. Yo sé. Yo me muevo en la arena del cambio. Entonces, me pagan para llegar y estirar la liga. Lo que he aprendido es que si las tiras de más o eres muy brutal, como suelo ser, de honesto y directo, los sacas y les activas resistencias. Entonces, tengo que estirar la liga lo suficiente para moverlos de rumbo y no de más y no de menos, porque luego dicen, este güey no vino a ser nada. Tú lo dices en tu conferencia en Mérida que en pocas ocasiones has tenido que decirle al dueño de la empresa es que eres tú la razón. Tú eres la bronca. Tú eres la bronca. Sí, güey. Y esos son unos huevos que... Imagínate que al que te está pagando le dices, pues tú, tú eres la bronca y me arriesgo. Digo, han sido pocas veces. Claro, claro, lo dices. Pero le digo, el problema de esta empresa eres tú. Tú eres la restricción. Entonces, hay restricciones sistémicas que son propias del sistema que tiene vida propia, como una entidad que tiene su propia vida. Hay restricciones, casi todas son sistémicas por definición. Sí. A veces son los directores. Los directores tienen tomado el pelo al fundador, viven en la grilla, explotan a la empresa, se pagan y se pagan y se pagan hasta que la vaca se muere, ¿verdad? Y a veces delegan para arriba al dueño que quiere ser vigente, al director que quiere seguir vigente, agarra todas las broncas y he visto unos juegos fantásticamente torcidos en los corporativos y también he visto equipos sólidos con ganas de cambiar y lo que le falta desde un punto de vista del sistema es un agente externo que facilite y catalice un proceso que eso es lo que a mí me gusta hacer. El problema del cambio, los problemas no son de negocios, los problemas son de personas. El negocio es fácil. Llego y en menos de tres semanas ya está diagnosticado el problema de negocios. A veces en la misma tarde la bronca es ¿y ahora? ¿y ahora cómo movemos a la gente a otro lado? Y ese es un trabajo pues que he aprendido a través del tiempo y es muy desgastante pero tiene un reto muy alto y me encanta. Y por lo mismo que no lo hace cualquiera se cobra bien. Pues se cobra bien. Si haces algo que muy pocos hacen el valor debe de incrementarse. A mí me gustó mucho también y perdón repetir pero es que me gustó mucho lo que decías que el consultor lo ponías con la ventana de Johari y este esquema que es muy común en psicología y que seguro lo conoces Adrián. No sé si bueno mejor explícalo tú. Pues mira es una sobresimplificación del psique que es bien complicado. Tenemos cuatro ventanas decía Johari la primera ventana es la parte pública yo sé de mí ustedes saben de mí y luego está la parte secreta yo sé de mí ustedes no saben de mí pero luego está la parte ciega que la gente en cinco minutos después de que doy una plática en una clase en la maestría o me presento ya me ubicaron y yo no tengo la más remota idea esa es la parte ciega de la pública a la privada a la ciega y ahí entramos los consultores a la ciega es lo que piensan de mí y yo no sé es correcto que tú no sabes pero que las personas de tres minutos ya supieron de qué estoy ahí entran los consultores entran los buenos amigos como el que me dijo que me rasurara hoy en la mañana porque me veo viejo con la barba le dije oye gracias que me hablas o sea me encantó la frescura me decía ya sabes que eres mi hermano sí yo sé está bien y lo agradecí mucho no sé si necesariamente estoy de acuerdo me interesa más la opinión de las chavas que la de él pero esos son los amigos esos son los consultores esos son los consejos de administración no de amigos no de cuates profesionales y por eso es importante tener humildad y aprender a escuchar pero puede haber un sesgo ahí que tal si a los 10 minutos una mujer te dice te ves extremadamente atractivo con esa barba Horacio definitivo muchas gracias pues no pues si yo prefiero la opinión de ella pero honestamente ahí entran los sesgos entonces el reto es que de lo que nos dicen conviene escuchar y ahí está la complicación claro claro y para cerrar ahí la cuarta ventana creo que es lo que la parte la parte desconocida para todos para todo mundo y a mí es la parte que les digo la belleza y tan grande tan manifestada y sutil del universo y nosotros con cinco sentidos o sea cuántas rolas no se nos van otra vez pongo el ejemplo que me encanta el del microscopio sin microscopio no hay partículas subatómicas no hay virus no hay bacterias no vemos ese mundo y sin telescopio pues no hay galaxias entonces imagínate todos los sentidos que no nos damos permiso de experimentar o de descubrir que yo siento que tenemos como la intuición por ejemplo la intuición o las conexiones mágicas por ejemplo entre mi mamá y yo yo estaba en Brasil me pongo malo el estómago vomito vomito tenía unos veintitantos años me voy al hospital le digo a mi amigo no diga nada en mi casa y al día siguiente va mi amigo al hospital y me dice no puedo con tu mamá pero porque esta hable y hable y hable y hable no se como supo entonces le hablo papá paz descanse papá y me dice que te pasa le digo pero como saben tu mamá desde anoche no duerme está llorando desde anoche y mamá le arrebata el teléfono y me dice que te pasa pues explícate esa no entonces telepatía casi por eso digo yo cuántos sentidos no tenemos explorados o no nos damos el permiso siquiera de considerar y limitamos nuestra experiencia el mundo y creemos que estamos viendo la realidad cuando solamente estamos interpretando señales a través a través de cinco sensores limitados y acotados tenemos que tener esta esta idea de 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 majestuosidad y de magnificencia que tiene la vida y tenemos que tener la humildad para escuchar todas estas otras cosas que por ahí pueden o no pueden andar si que no porque no las percibamos significa que no existe a mí me gusta el ejemplo inverso como imagínate que todos tuvieran cuatro sentidos menos por ejemplo tú y entonces que tú nos dijeras oye es que que nada más tú tuvieras olfato o sea como nos podrías explicar a los demás que es o que estoy sintiendo porque cuando me acercas a algo sé si si está podrido o sea si tú nada más tuvieras olfato y nosotros no tú serías el loco del pueblo totalmente y si tú fueras tuerto y nosotros ciegos también serías el loco del pueblo cierto pues qué pasa con jesucristo cuando llega y dice que él que él tiene las llaves trasladándolo a eso pues hay muchos profetas que han llegado con esta información única y son tiltados de locos cuántos no han llegado mesías o autoproclamados mesías pues que dicen tener ese sexto sentido o digo no quisiera ya entrar en ese tipo de temas pero pasa también o sería un mito una cuestión así de gente que a través de pues sí de venderse como iluminados logra someter a un bloque popular claro claro bueno y tenemos ejemplos abundantes en todo el mundo el tema es que cada cada iteración o cada posibilidad de luz está acompañada de una iteración y una posibilidad de oscuridad siempre entonces justos por pecadores hay unos hijos de su pelona sociópatas que manipulan matan violan abusan y a la hora de los verdaderamente iluminados con los clásicos Krishna Buda Jesucristo y algunos contemporáneos cada loco tiene su propia audiencia verdad pero ahí es donde se admite la posibilidad de que haya otra cosa y más nos vale como humanos pensar que hay porque si no el mundo sería cruelmente pues aleatorio y y no tendría ningún sentido y eso nos obliga a pensar también en cómo ser mejores personas buenísimo buenísimo recuerdo pensando en el mundo de literatura Lovecraft que él mucho de su horror decía que estaba basado en que si el universo fuera indiferente a nosotros que horror y eso era pues justamente lo que hace que se vuelva un autor tan importante porque y de ahí parten sus figuras terroríficas probablemente sí y pensando también Horacio en esto que decíamos de la magia me encantó lo que decías que la luz trae posibilidad de oscuridad también siempre ambivalencia creo yo no sé si estés de acuerdo o que lo platiquemos aquí porque ahora te decías no hay que meternos en el tema pues vamos a meternos como tal pero yo veo que la cuestión por ejemplo cuando hablamos de magos de brujos de guías espirituales que es algo que lo vemos a lo largo del tiempo y a través de todas las geografías y lo vemos desde el deportista de alto rendimiento que trae al lado al que bajito en la oreja es el que le dice la energía va por acá y lo veíamos con reyes y lo veíamos con sacerdotes y lo veíamos con con empresarios y con empresarios claro este tema como como lo abordamos como lo explicamos lo descartamos como tal pues mira yo por lo menos veo dos posibilidades una eso simplemente le abona a lo abrumador que puede ser este cosmos este universo este mundo esta vida y la necesidad de apreciar la posibilidad de que hay algo más ¿verdad? y entonces nos inventamos medios y mecanismos como mecanismo de defensa o para poder lidiar to cope with es para poder facilitarnos una forma de vida alrededor de esto esa pudiera ser una explicación la otra es que ahí hay cosas vuelvo al tema hay energías que no vemos hay la explicación esta anécdota con mi mamá pues que como le explicas ¿verdad? este o sea hay energías ahí que están a nuestro alcance y que siento que como estamos atrapados en el ocupismo andar en friega siempre muy ocupado mamoneando con que habla con mi secretaria para que nos haga una cita y ando hasta el gorro y todas esas cosas y estamos atrapados por esta forma de de vivir en la materia y en la competencia se nos olvidan estos momentos de podernos conectar a otras cosas y regresamos a la meditación como uno de esos vehículos ¿verdad? para poder eso pesar esa frustración que conlleva no entender ahora partiendo de tu definición de felicidad doctor ¿consideras que se es más feliz cuando se vive en la ignorancia? cuando uno es ajeno a estas cuestiones que lo abruman ¿consideras tú de acuerdo a tu definición de felicidad que se es más feliz cuando no se sabe? bueno aquí es muchos filósofos han justamente dicho eso que el hombre o la mujer inteligente se le dificulta ser feliz mi posición es si fuera realmente inteligente serías feliz qué chula o sea si eres tan chingón pues ¿por qué no eres feliz? ¿por qué no escoges? deja tú como decía Muhammad Ali este if you're so smart how come you don't have a million dollars así le decían los reporteros y tú güey ¿por qué no tienes un millón de dólares? yo digo si eres tan inteligente ¿por qué no eres feliz? entonces la definición de felicidad Adrián nos la han insertado al igual como la del éxito ¿no? entonces la felicidad es un estado non plus ultra que yo lo asocio inclusive más allá de la inteligencia por ejemplo yo puedo ser inteligente porque leo porque pienso porque me cultivo pero yo admiro a los sabios ¿quién es para mí un sabio? alguien que sabe vivir bien esos son sabios tengan primaria secundaria doctorado esos sabios que saben vivir bien merecen todo mi respeto rancheros no rancheros Homero Simpson que lo pusimos de ejemplo la vez pasada que le encuentran la crayola en el cerebro se la quitan y se hace genio ¿verdad? y Lisa dice vaya pues tengo un papá inteligente por eso sale inteligente este que bueno que sé que pero luego lo aborrece y luego lo aborrece porque toda su vida cambia entonces yo asocio pero es muy personal la felicidad yo no puedo decirle a nadie que es o que debe de ser es muy personal y muy subjetiva y soy muy respetuoso de lo que cada quien pero tiene que ver con el placer doctor o sea es una una corriente donista en la que la felicidad tiene que ver con satisfacer los estímulos que tu mente de acuerdo a tus experiencias te está pidiendo no porque hay vamos a estímulos extremos Adrián hay formas extremas de experimentarlo alcohol drogas sexo aventuras que te dan adrenalina y esas gentes pierden el balance van en contra de los algunos filósofos griegos le llamaban la taraxia la taraxia es la reducción de la eliminación de la perturbación fíjate nada más como le llaman o sea reducción o déjame decirlo de una manera más sencilla es reducir la perturbación de los sentidos entonces por ejemplo el tema es si te vas a los puros placeres pues esos se acaban se agotan o genera resistencia a través del tiempo el drogadicto necesita más droga el alcohólico necesita más alcohol el adicto a la pornografía necesita ahora irse a ver pornografía no sé de qué tipos los estímulos se van venciendo se van venciendo entonces pareciera que el camino por ahí no es yo asocio personalmente y respetuoso de lo que cada quien piense y aparte puede cambiar el concepto de felicidad a través del tiempo verdad yo lo asocio a un estado estar en paz yo valoro la paz sobre todas las cosas subordino todo lo demás a la paz quizás porque ya tuve muchas experiencias por mi edad quizás porque ya he probado varios sentimientos así excitantes pero yo he llegado a entender que si tienes paz en mi caso una estabilidad de hábitos que te construyen todos los días entonces bajo ese estado tú puedes disfrutar entonces los estímulos más es decir te echas una copita de vino deliciosa realmente la saboreas pero doctor porque ya probaste el exceso tal vez se puede relacionar de cierta forma con lo que mencionabas al inicio de mandar al inconsciente esos titanes o sea esos titanes que en algún momento rigieron tu vida el exceso el experimentar sensaciones tal vez ya más exponenciadas es lo que hoy te define como tal pues mira en mi caso particular pudiera haber alguien que sí que vive todos esos excesos y luego como un bandazo se regresa el exceso contrario en mi caso te confieso y no por mucho nunca he probado drogas de ningún tipo ni marihuana ni cigarro ni nada nunca he tomado alcohol ojo y le he echado ganas o sea nunca he tomado alcohol de más porque me cae muy mal claro o sea yo no soporto tener la energía baja no soporto tener mi lucidez perturbada y toco madera que todavía la preservo yo tampoco he estado en orgías este o sea como decirte he tenido una vida relativamente tranquila no he vivido en el exceso y por ende a mí se me acomoda esta visión de la felicidad pero yo creo que cada quien tendrá la suya definitivamente y me gustaba también que veía que combinabas la taraxia con el exceso creativo te he visto que lo conectas y pues gracias que me lo leíste la taraxia era la reducción de la perturbación de los sentidos evitar que estar perturbado verdad en un estado de ansiedad anhelante que te consume tanto el deseo que vives en la reacción y no en la creación que vives en función del estímulo y del objeto del deseo en lugar de vivir en función de lo que tú realmente valoras que tú realmente quieres entonces la taraxia me encanta el concepto pero si lo dejamos solamente ahí entonces yo por ejemplo soy muy apasionado digo donde queda la pasión para lograr ciertas metas he sido muy involucrado en muchas cosas y efectivamente profesionalmente he intentado muchas cosas he estudiado varias carreras que no terminé finalmente terminé algunas y pues he hecho pintado escrito he hecho una bola de cosas como muy inquieto un poquito pareciera que un poquito perdido pero yo estoy convencido que el exceso es una es una necesidad para la creación por ejemplo una eyaculación ahí van pues dependiendo de la edad que tengas que tengas entre 200 y 350 millones de espermas pues está excesivo el tema o sea toda la población toda la población de Estados Unidos entonces te dice la mujer oye levántate mi amor espérame tantito pues acabas de aventar 250 millones de espermas y en la espalda y por eso pienso yo que la mujer es más poderosa sexualmente que el hombre por mucho por mucho porque doctor por recibir esa cantidad pues no no más uno es el que es el que fecunda pero realmente la mujer puede estar se puede aventar todo el equipo de tigres y rayados juntos y nosotros pues obviamente tenemos una vida acotada en mi opinión por eso tenemos a las mujeres también en una esquina y por eso en algunos países de África y algunos de Asia les cortan la labia y el clítoris y por eso las tapan ¿por qué? porque la mujer es muy poderosa sexualmente y los hombres no sabemos lidiar con esa energía esa es una hipótesis que yo tengo pero y podemos ahondar en esto pero me regreso el tema del exceso entonces ahí va pum y ahí viene una criatura excesivo Steven Jobs excesivo Cristóbal Colón excesiva Madame Curie excesivo Sigmund Freud todas esas gentes creativas están apoderadas por un deseo de creación que los consume a veces tu designio ¿verdad? es tan fuerte que te puede acabar tienes también que cuidar balancear un poquito lo que puede ser o no tu destino pongo el caso de Marlene Monroe por ejemplo Sid Barrett Sid Barrett el creador de Pink Floyd que terminó terminó suicidándose terminan consumidos para mí Frankenstein también la novela misma por eso me encanta entonces dices tú a ver por un lado Horacio estás hablando de la ataraxia disminuir la perturbación de los sentidos y por otro lado dices que se requiere un exceso creativo para la creatividad como los concilias los concilio así mientras yo mantengo una plataforma de estabilidad y de centro basado en disciplina y en paz yo elijo dos o tres cosas y me aboco desbordadamente a ellas cuál es el límite de ese desbordamiento cuando está rebasando la plataforma porque si no acabas suicidado Hemingway un genio Hemingway por ejemplo es decir no te nos pierdas en el bosque entonces cómo concilias esos dos y se parece nuevamente al principio del mito de conciliar lo que es con lo que quieres ser Cierto Cierto Ahora estoy leyendo uno de los libros de Rollo May que me gusta mucho este gran psicólogo y él decía y lo define así yo no sé qué implica el término técnico neurótico pero él así es como lo usa textualmente decía que el neurótico y el artista no son tan diferentes pero uno sí cuenta con el lenguaje de las emociones y no con el lenguaje hablado sino con el lenguaje técnico de dónde pongo lo que tengo dentro entonces si sí lo logro poner me vuelvo artista y el neurótico al no contar con esas herramientas lo saliera para adentro y es me parece muy interesante que conecta con esto Maravilloso Ahora estas formas caminos que eliges donde sí vas a explotar este exceso son como la visión y misión de una empresa deben ser inalcanzables o en la medida en la que son alcanzables es que puedes controlarlo o te pierdes cuando no son alcanzables Pues mira me gusta que vuelvas a tocar el tema en la empresa porque me apasiona Adrián te lo agradezco mira yo creo hay muchos corrientes de cómo definir en una empresa visión misión propósito meta objetivos tácticas y la parte de estrategia y aparte el tema en las empresas es que el entorno cambia mucho cambiante es cambiante entonces tienes que tener una conexión y tienes que tener unos sensores vertidos hacia el entorno para no quedar desincronizado y convertirte en anacrónico ¿verdad? pero yo pienso que la obsesión más fuerte que debe haber es alrededor de tu propuesta de valor es decir ¿cómo le hago para ser relevante para mi audiencia elegida? a veces no conoces a la audiencia elegida sino primero te postras o haces un abono a tu propuesta de valor y teras ¿verdad? pero por ejemplo el clásico para mi reciente pues es Jeff Bezos de Amazon él dice abiertamente no me inviten a juntas donde no hablen del cliente no me inviten o sea el propósito es ¿cómo desemboco todos estos sistemas y configuraciones a un momento a un touch point a un momento de verdad que toca al cliente y cómo a partir de lo que yo quiero entregar y que él le da valor al recibir yo entonces configuro hacia adentro mi empresa y la construyo lo que se conoce como una organización cliente céntrica pero yo yo sí creo que al final de cuentas debe haber una pasión en la empresa de perseguir ciertas metas ojo pocas esa es la definición de estrategia y a mi tema de ataraxia con exceso creativo el secreto es la estrategia la estrategia es lo más de recursos en lo menos ¿verdad? esa es la estrategia para focalizar y hacer cosas para focalizar pero la disciplina en la estrategia no se conoce en las empresas no se conoce a nivel personal es una tristeza que la estrategia no esté más en el jargon de negocios o personal en esencia la estrategia es hacer lo correcto y es ser relevante pocas metas con todos los recursos del mundo una anécdota de Jobs le preguntó un día un reportero Steven Jobs en paz descanse ¿cuál es el secreto de Apple? y dice es que nosotros le decimos que no a las buenas ideas y se rasca la cabeza pero ¿cómo? explícame es que solamente le decimos que sí a las ideas excelentes claro buenísimo buenísimo una obsesión con la perfección también de Steve Jobs y sabiendo que cuando es una tentación cuando te llega buena idea pero que dices híjole está fuera de mi campo ¿no? pero bueno es cierto es como la dieta es como la dieta esto no esto no esto no esto no esto sí y a veces dices híjole que mala onda pero la estrategia es como la dieta los nos es lo que le dan fuerza a los sis en las empresas y a nivel personal buenísimo eso está maravilloso si tú clarificas tus nos están muy increíbles en tu estrategia tú eres fuerte en tus sis pero la estrategia en un ejemplo doctor perdón ¿cómo podrías para hacerlo todavía más digerible para la audiencia que no me define un sí en un ejemplo básico pues mira por ejemplo te gusta el tenis me encanta bueno hay gente que juega tenis que juega golf que juega que hace karate hace yoga y si lo haces por diversión perfecto pero si quieres ser bueno pues tienes que decir no a todos aquellos no 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 hay una tenista cierto eso yo le dije que no al fútbol de hecho por ejemplo para no lesionarme por ejemplo ¿verdad? entonces un poquito la frase que me gusta usar de un profesor de la maestría de la universidad de Texas que llega Magui a toda madre el profesor ese y apunta en el pizarrón puedes obtener cualquier cosa que desees no puedes obtener todo lo que desees buenísimo y se queda callado y luego empieza a aventar el gis así como como si fuera una moneda se nos queda viendo y empieza a caminar maravilloso profesor dice ¿ya le entendieron o no? y enfocado era el profesor de economía asignación de recursos cuando tú clarificas y seleccionas los nos y los sis entonces tienes una claridad muy bella de donde asignar recursos donde asignas capacidad donde asignas tiempo donde asignas intención donde asignas principalmente atención entonces yo creo que que los no Adrián son muy fuertes para construir los sis se vale que elijas unos nos y luego se manifiesten algunos sis y digas tú pues fíjate que estos no no me jalaron y cambiarlos o sea se vale explorar sobre todo cuando estás chavo ¿verdad? se vale equivocarte se vale fallar hasta para escoger tu pareja este consejo sirve sin duda ¿a cuántas le tienes que decir que no? exacto si quieres a la que a la que quieres a la correcta bueno a la que para ti es correcta es correcto totalmente de acuerdo y ahora si nos decías el inicio del podcast les voy a contar dos mitos y nos falta el segundo si me clavé mucho en el primero que me encanta mira el segundo es uno no me acuerdo el nombre porque lo leí en las noches oscuras del doctorado que tenía mucho que leer es un mito hindú que los hindúos tienen cientos de miles de dioses algunos dicen que millones de dioses ¿verdad? realmente es una es una cultura hiper politeísta hiper politeísta pero muy fascinante porque nos está reflejando como seres humanos todas nuestras facetas todo lo que podemos ser ¿verdad? entonces este mito gira alrededor de un hombre que cumplió con todas las reglas de Dios le oraba hacia sacrificios hacia votos y le abonó tanto a los dioses que se hizo muy fuerte fíjense un poquito aquí el pensamiento interesante si tú haces lo que los dioses piden te haces tan fuerte este mito dice que de repente empezó a competir con los dioses o sea se me hizo de poca madre la idea de decir ok yo voy a hacer todo lo que dice X, Y, Z, W y con eso me voy a mejorar como persona entonces al rato los dioses no podían con él no podían con él hablando de lo que quieres ser y lo que y lo que es hablando del ego de cómo empiezas con un camino espiritual pero ahora yo soy superior a ti porque medito ahora soy superior a ti porque tengo un concepto muy chingón de la felicidad o sea toda la arrogancia asociada a si haces las cosas bien porque también eso hay que decirlo hay gente a diesta y sinesta que está diciendo cómo deben ser las cosas y que está bien y que está mal no jodan verdad que la gente aprenda pongan ideas manifiesten entonces los dioses se juntan y dicen cómo le hacemos con este güey ya cumplió con todo se hizo súper poderoso y no pueden con él la respuesta tiene que ser un ser humano que se me hizo fenomenal y nace este hombre rayamana que lo voy a buscar pero la historia es lo importante y el significado creo que más nace este cuate y nace con ese designio de tienes que rescatarnos de este loco que agarró poder pero solamente un ser humano podía con él la fuerza divina ya no podía entonces es otro juego interesante de cómo cuando las armas que están usando en tu contra te están ganando este tienes que jugar otro juego y finalmente pues este ser humano le salva la vida a los dioses y los dioses eternamente están agradecidos con este ser humano que espero que no se le suba como al otro buenísimo ahora como lo primero que me viene a la mente o sea llevémoslo al terreno en el que domina o sea cuando una empresa dice no es por aquí por ejemplo Blockbuster lo pudo haber hecho o empresas que se han ido a la banca rota Kodak o sea fue porque no supieron escoger las armas o un caso en donde dijeras tú ese es el humano de esa empresa ese fue el humano porque el ego el humano de esa empresa no alcanzó a ver o si vio lo negó o si lo vio no lo negó no hizo cuando una empresa quiebra primero quiebran las personas las personas quiebran primero quiebran porque no tienen lo suficiente para preservar su lucidez hay una inversión inversión emocional tan alta que el ego te toma y cuando el ego te toma no puedes ver cuando el ego te toma el ego es cierdo es sordo y es ciego y aparte no hueles se llama como se llama cuando no hueles este bueno no sé ahí tiene un nombre este ahorita me acuerdo porque estuvo asociado con el tema del COVID si claro este pero bueno el ego te hace te fracciona hablamos de los cinco sentidos al rato pues te quita te tumba tres o cuatro pierdes los sensores necesarios para que digas esta entidad como todas las entidades del mundo todas las entidades cósmicas biológicas sistémicas tienen una obligación de lidiar exitosamente con el entorno de adaptarse y multiplicarse todos en el momento que pierdes esos sensores por el ego entonces dices no yo estoy bien y que pasa pues si estuviste bien pero blockbuster es una historia es una muerte lenta las industrias automotrices cuando llegaron los japoneses y los coreanos es una es una historia lenta le llamo la coma del ego el ego te hace tan ciego y tan torpe para pensar que ya no puedes tomar decisiones por eso es importante la lucidez la plataforma de mantenerte con una cierta estabilidad personal porque mira déjame decirlo de esta manera no quiero ser como un viejillo predicador que dice muchachitos hagan las cosas bien no tengan malos hábitos no yo lo que estoy diciendo es yo vengo del mundo de los negocios me gustan muchas cosas y lo que si sé es que yo como tu amigo o tu amiga te puedo tolerar porque porque nos aceptamos como familia como amigos si está medio defectuoso medio rarito pero yo también nos toleramos verdad pero luego los negocios Adrián ahí hay un scorecard ahí hay una calificación Fer que se llama el estado de resultados valor presente neto ROI ROIC EVA lo que como le llames a la métrica y ahí sabes que tu forma de ser te está quitando lucidez y le estás costando a la empresa dinero ya rato fuentes de trabajo ya rato va a cerrar Nokia es otro ejemplo y le puedo seguir pero pero el problema no es de negocios el problema justamente es la empresa el ego te traiciona te hace arrogante complaciente ciego y mudo hablabas de besos él va según él 10 años adelante él no está viendo las cosas actuales un buen CEO alguien un buen director tiene que ir adelante siempre pues ve las utilidades cuántos años tardó en tener utilidades Jeff Bezos y se pasaba todos por el arco del triunfo no tengo utilidades pérdida 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 año tras año tras año tras año ahora como lo detienes al viejo bueno ni tan viejo como lo detienes bueno la ex esposa pues sí sí pero pero me refiero esa visión de decir esa humildad esa lucidez y bebes eso es como está hablando de físico eso voy a hacer pesas correctísimo pero íntegro el señor verdad entonces es un tema decir yo cuido esa es otra manera de verla al instrumento más importante que tengo sobre la tierra cuál es cuido la herramienta más importante que tengo sobre la tierra mi cuerpo mi mente tu cuerpo y tu mente y tu corazón tu espíritu entonces creo que es importante para los negocios para los emprendedores para los que nos queremos entregar a otras personas que estemos en nuestra mejor en nuestra mejor versión para eso Horacio me gustaría que hablemos ahora sí de poder personal porque creo que va muy en línea con esto que estás diciendo de acuerdo si te gustaría empezar a explicarnos qué es qué no es y qué viene en ese tema que sé que es importante gracias mira y agarro vuelo siéntrame por favor nosotros estamos hipnotizados y la gente que nos escucha seguramente también o sea agarro vuelo siéntrame y tómeme el tiempo dale por favor doctor es valiosísimo mira creo que viene el caso gracias que lo sacas mira voy a decir primero lo que no es poder personal poder personal es alguien que vive en la reacción que ya sabemos cómo va a actuar que vive en modo reactivo ese no tiene poder personal poder personal no tiene una persona que está tomada por los placeres de la vida está tomada por ellos no tiene poder personal no tiene poder personal quien no se domina a sí mismo romanos vence doble pluvios sirio decía vence doble el que se vence a sí mismo y no quiero mandar un mensaje tampoco los escuchas de que yo puta este le batallo también o sea no quiero mandar un mensaje de que yo lo tengo dominado y tengo mi perdisciplina pues un fin de semana de repente o de xz o ya claro te parece justo y perdón que te interrumpa alguien que no tiene poder personal que yo lo veo mucho 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 alguien que que lo veo en redes que estás encabronado en masa o sea y estás tomado emocionalmente emocionalmente y mentalmente el fanático no piensa el fanático no piensa porque no existe no existe porque está diluido en un movimiento sí está disperso y está subordinado a a una persona como Keith Reineri verdad está subordinado a una idea como una idea a algún partido político es decir somos los fundamentalistas famosos comportamiento sectario y pudiera ser algo tan simple como un equipo de fútbol mal llevada una afición totalmente que se vuelva un fanatismo totalmente algo que pareciera ser inofensivo pues sí well yo si odiamos a lo mismo somos una tribu chingona pues no puedes tú basar a a una tribu este o a un o a una afición basada en odiar a otro por ejemplo yo no entiendo este y aquí me regañan siempre oye Horacio eres rayado tigre sabes que no veo el fútbol le entrevisté a Alejandro Rodríguez en mi podcast y dice pero como wey este pues infelizmente no ojalá me gustara más verdad pero donde voy es yo no entiendo como para ser tigre 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 tienes que odiar 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 por ejemplo los rayados o sea se me hace que la la política del odio no es la forma de tener una una identidad sin embargo les funciona a quienes mueven los silencios es que es la mejor forma de monetizar en el fútbol generando esa división y ese sentido de pertenencia tan pues tan marcado yo sé que no funciona así pero para quienes mueven o yo creo que a la CEMEX le ha de funcionar que esto sea así no pues mira te voy a poner el ejemplo de un autor que se llama Hofer Hofer me impresiona pero él decía que todos los movimientos y ahorita regresamos a no tener poder personal pero todos los movimientos necesitan un diablo pueden no tener un dios pero necesitan un diablo necesitan odiar a alguien cuando a Hitler le dijeron oye pues ¿por qué no agarramos a todos los judíos y una vez les damos en toda la torre los metemos ahí a todos y dijo no necesitaría otro diablo o sea entonces yo necesito mantener el diablo y eso lo ves en los políticos lo ves cuando nos quieren manipular en temas deportivos se me hace más peligroso en temas políticos la religión la religión y cualquier fundamentalismo de cualquier tipo pero el odio es muy peligroso aparte es una energía que todos tenemos latente acuérdense del eros la parte libidinosa sexual reproductiva como como vital y la parte del tanatos que es la violencia la dominación la violación la muerte ahí los traemos siempre aquí a flor de piel me acuerdo en un café que nos fuimos a tomar una vez Horacio y que me hiciste una pregunta que me dijiste tú que odias te pregunté eso me preguntaste y me acuerdo que te contesté también porque yo dije para mí los bullies intelectuales o sea y recordaba hay algunas personas en academia que conocí profesores de grandes instituciones y donde decías este este es un bully o sea este es y es síndrome de estocolmo los alumnos que luego dicen qué honor llevar clase y yo decía es un profesor que hace llorar pero algo quizá había en mí de que dijeras es que odias eso pero porque algo traes latente es lo que iba el odio conlleva una transferencia de energía si no sería indiferencia claro y es muy difícil para las personas cuando odian algo ser indiferentes y es una pues es amor ahí de por medio o es un espejeo o porque nos es tan difícil o un miedo no sé es muy difícil dejar pasar a estas personas y yo también les extiendo la pregunta a ustedes dos y también a la audiencia que nos pongan ahí en comentarios que odian que odian porque y bueno yo creo que lo único que deberíamos de odiar es al odio obviamente se contrapone pero yo no creo que deberíamos de odiar nada yo estoy de acuerdo contigo me acuerdo de Mandela verdad el resentimiento es como tomarte una pastilla que te envenena y esperando que le haga daño contra el que tienes el resentimiento yo no creo que debemos de odiar a nada porque si tenemos odio no tenemos poder personal claro lo que odiamos nos tiene controlados si si eso es de confucio también creo que si odias a alguien ya te ganó ya te ganó ya te ganó ahora el poder personal el carecer de poder personal puede tener que ver también con el aspecto físico con una forma descuidada de ser por ejemplo una persona con obesidad tú infieres al verla que tiene o carece de poder personal doctor es que es que ahí distingo el poder personal de la fuerza personal verdad el poder personal es interno es un Gandhi que desde adentro derrota al imperio británico sin violencia imagínate el poder personal del cuate tan grande tan grande este el poder personal es interno la fuerza es externa la fuerza es dominio sobre otros el poder personal es dominio sobre ti mismo entonces una persona obesa puede tener y exitosa ojo una Gussin Carsten por ejemplo que veía que le criticaban mucho eso que es un tipo un genio un genio toda la extensión lo extrañamos que se fue de presidente del banco mundial y esa era la única crítica que le podían hacer la grilla en el caso concreto de él yo no conozco sus adentros pero yo no creo que le molestara el tema de la obesidad poder personal es una sensación interna que tú puedes ser Brad Pitt o no sé cuál sea el galán ahorita moderno y por dentro te está cargando la madre me explico eso es poder personal el poder personal más bien es interno verdad o puedes estar desaliñado no te bañas todos los días y bueno pues no tienes el valor de la estética pero a ti por dentro te da paz exactamente entonces el poder personal es más bien interno perfecto y hay también otra parte que veo que te decía hace rato ah perdón mientras no salpiques al prójimo mientras no salpiques al prójimo no se vale no se vale afectar a un tercero si no te bañas y vives con alguien y apestas pues ya ya no eres ya no tienes poder personal estás jodiendo por los huevos estás jodiendo la vida al prójimo eso no se vale perdón no 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 este pero está esta etapa donde estamos encabronados en masa pero también hay un paso número dos que es ahora estoy apático y supongo que eso también tiene que ver con esta falta la apatía viene de una frustración pronunciada hay un mira más o menos lo resumo así somos expansivos como organismos buscamos adaptarnos al entorno multiplicarnos y crecer cuando no somos exitosos hacia afuera entonces empieza una frustración y empezamos a cerrar esa extraversión lentamente y llegamos a un estado de apatía que está a un paso de la depresión y de la tristeza ¿verdad? pero si sigues en ese vector de regreso entonces imagínate yo aviento la energía para afuera no soy exitoso y me empiezo a regresar llego a un nivel de apatía donde me doy por vencido me doblo y sigo con ese vector hacia adentro empieza la retroflexión que es un concepto del gestalt la retroflexión es la energía vertida hacia ti hacia adentro el 80% de las enfermedades tienen un componente psicosomático entonces ¿dónde están los psicólogos o los psiquiatras en las enfermedades si el 80% tienen un componente psicosomático? no hay prevención no hay prevención vivimos en la corrección y aparte en la hiperespecialización y perdemos muchas cosas entonces empezamos con la autodestrucción y empezamos a afectarnos nosotros como individuos la apatía es 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 una es una situación muy muy triste entusiasmo hablando de los griegos su etimología es en dentro teos dios tener a dios adentro entonces si tienes apatía no tienes a dios adentro entonces realmente si es muy triste la apatía pero yo interpreto la apatía como una sensación conclusiva de una frustración permanente quizás por perseguir metas no realistas o quizás por estar desenfocado persiguiendo demasiadas cosas yo lo veo voy a hacer una generación terrible y aquí a lo mejor me va a llover pero este veo que es también una cuestión generacional a mi generación me refiero a millennials donde pienso que estar sobre preparados y sin opciones de trabajo pues es un cóctel perfecto para la frustración pues mira eh si pero yo creo que cada generación tiene su propio reto cada generación trae su propio su propia herida eh creo que los millennials les van a provocar heridas a los que siguen y es la ley de la vida o sea vamos aprendiendo y superándonos yo creo que no debemos es cíclico es cíclico no debemos de privilegiar eh la herida o el dolor de que nosotros nos sentimos en desventaja siempre hemos estado en desventaja de una manera o de otra hay obviamente eh cierto tipo de dinámicas que fueron más bollantes o más progresistas o más abundantes en un momento dado pero a final de cuentas eh tú eliges si quieres ser una víctima de tu generación totalmente o o simplemente dices donde estoy con lo que tengo yo voy a ser lo mejor de mí y voy a quitarme esta cosa de que soy millennial y que no hay oportunidad pues construyete una compadre totalmente verdad entonces no digo no ser realista verdad pero creo que es muy importante sacarnos el monopolio de la victimización buenísimo esto que dices buenísimo me recordo una frase ya la hemos mencionado aquí pero de de Cuarón el gran director mexicano que decía ok te tocó una pelea más difícil pero traes mejores armas o sea y eso me pareció bellísimo este creo que conecta con esto que me gustaría que hablamos también del bueno en cuanto a poder personal del mito predominante donde nos encontramos que es una etapa que he visto que le llaman capitalismo tardío que si se refieren o al menos el capitalismo como tal si un punto para cerrar lo de los millennials mira simpatizo con ellos yo tengo tres hijos millennials y y y creo y ahorita entro al tema del mito que ellos están atrapados en el mito del capitalismo pero están más conscientes que la generación que nos precede yo soy boomer de los tardíos estábamos bien güeyes creo que seguimos en mucho sentido pero nosotros recibimos el chip de la productividad del trabajo de tener una casa un carro todas las variables externas verdad cuando yo pienso que debemos de privilegiar lo interno y en el mundo hablando de poder personal tú agarras todos los índices de pobreza se ha reducido en los últimos 40 50 años agua potable para arriba mortandad infantil para abajo esperanza de vida esperanza de vida para arriba entonces agarras todos alfabetismo para arriba si un sorprendente número de muertes en guerras yo hubiera jurado que iba para arriba y lo revisé hace dos tres días para abajo es la mejor etapa de la humanidad la mejor etapa de la humanidad en números pero aquí está la palabra que me gusta pero parajódicamente si que pasa que pasa simultáneamente mientras tú estás viendo todos los indicadores externos y de materia subir internamente drogadicción para arriba alcoholismo para arriba depresión para arriba pastillas para arriba odio odio violación abuso infantil oye dices tú como dicen los norteamericanos what is wrong with this picture o sea no manches o sea nos alejamos de la ataraxia en este si completamente y hasta me muevo y la madre porque realmente me enfurece que estamos ladrando al árbol equivocado me enfurece que la entiendo el reto material pero si nos olvidamos de lo interior de la conexión que tenemos yo contigo yo contigo yo contigo ustedes conmigo con los que nos oyen con los que nos ven si nos olvidamos que estamos conectados con todos con las plantas con los animales o sea si nos olvidamos que somos parte de una entidad y nos y perdemos y nos perdemos en el camino del capitalismo que tiene sus pros sin duda ha generado mucha riqueza no todo es bueno ni todo es malo pero si nos perdemos en ese camino pues entonces empiezan los síntomas los síntomas que nos están diciendo que algo estamos haciendo mal estamos acabando el planeta también los millennials entonces yo siento que están más conectados con eso pero siguen con el rezago de este ritmo de vida y no saben qué hacer yo qué les diría yo qué les diría a los millennials les diría mira el rollo de gana lana gana lana gana lana tiene un mérito no debe ser el objetivo de tu vida tiene un mérito que vivimos en un mundo material tener una crisis existencial jodido es como dice mi cocinera más peor más vale tener una crisis existencial con un dinerito porque aparte de que tú tienes una crisis existencial no tienes cómo vivir de una manera decente se complican las cosas entonces yo qué les digo a los millennials entonces está el camino de ganar la lana entonces aquí volvemos al tema de la rebeldía yo no quiero perseguir el camino de mis papás y de mis abuelos imbéciles empleados en una en una empresa siempre siempre trabajando no saben disfrutar de la vida yo me voy al extremo contrario volvemos a lo mismo están dominados por el guión predominante entonces qué es lo segundo que les digo les digo mira qué te parece si en el otro en la otra sirena que te canta sigue tu camino follow your bliss sigue tu pasión el dinero va etcétera fíjate cómo es el otro lado yo lo que les digo mira por qué no hacemos una cosa vamos a vamos a encontrar un punto medio por qué no te dedicas primero que no te conoces todavía por qué porque te conoces a base de exponerte a diferentes experiencias y de llenarte de cicatrices es como te conoces entonces por qué no te enfocas en lo que eres bueno en lo que te dicen tus amigos tu familia que eres bueno en lo que tú sabes que sabes hacer enfócate a eso primero y déjate caer ahí y deja que el mundo reciba tus talentos entrégaselos al mundo donde eres bueno competencia y gana lana pero luego en esta cuestión de oferta y demanda estos millennials en el ejercicio de adaptabilidad encuentran que para vivir de forma decente pueden hacer muchas cosas indecentes el only fans por ejemplo hay personas jovencitos llevándose millones de pesos al mes pues a través de exhibir su cuerpo que puede ser una práctica criticada pero que al contrario pues te recibe una cantidad de feria que ni siquiera siendo ingeniero físico cuántico lo vas a ganar en esta oferta que te pone el terreno el terreno muchos millennials se encuentran pues que pueden hacer muchas cosas que para otras generaciones son repudiables entonces ahí es donde déjame agarrar el ejemplo de only fans por favor que no lo conozco pero por lo que es una plataforma te la explico rapidísimo pagas para que te dé contenido exclusivo un hombre y una mujer y fotos videos fotos bueno fíjate cómo voy a agarrar ese ejemplo que suena medio y lo voy a aplicar a mi recomendación de decir no te pierdas en el camino la rebeldía pura enfócate en lo que eres competente con un plan de ir conociéndote y a base de estarte exponiendo y teniendo entonces una dominancia en lo que eres bueno tú puedes explorar tu vida porque tienes herramientas tienes posibilidades y velo como un paso entonces me voy a ir al peor ejemplo que ahorita se me ocurre una persona que tiene muy buen cuerpo sí 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 no lo estoy promoviendo ni lo estoy patrocinando ni siquiera lo estoy incentivando pero vamos a suponer que esa persona diga oye pues yo tengo y gano una lana perfecto no más que va a llegar el día que vas a tener un cuerpo medio pinchón vas a estar gordo viejo o vía orde vieja aunque habrá kinkis que le gusten los gordos pero el punto es si tú ese es el camino que quieres seguir para ganar capital en aras de que tú quieres construir algo más bueno yo no yo no juzgo pero siempre y cuando digas este es un paso para en mi camino es un fin un vehículo para llegar sí señor así sí 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 y es que es a lo que se enfrentan a muchas nuevas ocupaciones muy criticadas que promovería otras ¿verdad? sí claro porque finalmente tu cuerpo pues pareciera que no no tiene ningún talento ahí realmente es pura biología pero pero no juzgo yo creo que hay muchas otras cosas también puedes ganar dinero paseando perros viviendo en una gran urbe o sea y si te gustan los perros y eres bueno con los perros pues ¿cómo se llama el perrero este? César Millán ah no no el que César Millán sí 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 el entrenador el encantador de perros fantástico fantástico lo ves tiene un carisma impresionante tengo un amigo que es encantador de perras ¿de veras? sí sí solo o sea solo hembras ¿así? sí pero ya ya güey 12 perritas excelentes pero sí güey yo ahorita veo que el tweet más exitoso que tú podrías poner es reducir al trabajo ese veo que nunca falla en Twitter siempre tiene miles de likes ¿te aplauden o qué? sí sí es como el acto de rebeldía que todos estaban esperando ah qué bueno que ahora sí empieza tu vida sin saber ni en qué jalaba no no porque es un antisistemismo de los milenials no te entregues no te entregues al organismo ¿qué le digo a los milenials? no renuncies sigue cobrando tus quincenas y ponte a jalar en lo otro por fuera en tu tiempo exacto pero ya es dos jales no seas huevón haz dos o tres jales conócete pero no dejes de recibir una quincena una quincena cumple pero yo primero renuncio y luego veo a ver qué hago pues no yo también creo que ahí es me gusta mucho esto que dices porque creo que es muy ahí sí cae en lo cursi decir no esto que te escuché decir alguna vez de follow your passion and money will follow de que sigas tu pasión y te va a caer lana de quién sabe cómo pues no no es tan real ¿verdad? ni tan fácil sí más bien ver qué relevancia tenemos el mensaje ahí es que la pasión con la que haces algo que te gusta o sea si lo vas haciendo con pasión eventualmente esa pasión ese combustible hace que lo hagas bien es imposible me parece que si haces algo con pasión no intentes mejorarlo es como yo entreno tenis con la intención y tengo el objetivo claro de quiero jugar en la categoría abierta entonces sé que le tengo que meter pasión pues estoy en la categoría D entonces la misma pasión creo que es inherente al hecho de mejorar o una mejora continua pero es donde la pones totalmente bueno y también puedes jugar al revés donde si eres muy competente en algo aunque digas ah pues no no estoy tan apasionado ¿por qué? porque la pasión se mueve con el objeto del deseo y el deseo viene de la carencia ¿verdad? sí o sea deseas lo que no tienes cuando tienes lo que tienes ya no hay deseo porque ya lo tienes esa es la cuestión por la que los grandes deportistas siguen ganando uno no se explica como Nadal Rafael Nadal muchos es lo que quieren entender de dónde proviene el deseo de seguir ganando si ya lo ganaste todo cabrón si ya lo ganaste todo pero pero mi punto es que el 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 caso del tenis si si tú eres muy bueno para algo ¿por qué no te aplicas a eso? no es que yo quiero otra cosa es la trampa del deseo ¿verdad? es la trampa de yo quiero lo ajeno ¿verdad? entonces que ese es otro 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 mandato de del guión cultural que tenemos entonces si tú eres muy bueno en algo y te apasiona entre comillas otra cosa por el fenómeno de desear lo que no tenemos ¿por qué no te aplicas en lo que eres muy bueno y conforme tú vayas constatando la relevancia hacia el mundo el darte y el mundo te hable de diferentes formas entre ellas el dinero por tu competencia a rato te va a gustar a rato vas a desarrollar una pasión entonces en el momento de tu vida que dices ¿para dónde me voy? ¿sigo el guión y me convierto en una máquina o me hago un rebelde sin causa? ¿yo qué digo? activa y enfócate en tu competencia para que eventualmente vayas gravitando levemente a lo que deseas pero tú no puedes desear ¿cómo sabes que eso es lo que tú quieres si nunca lo has tenido? es cierto eso es ¿verdad? o sea ¿cómo? entonces estos fantasmas de que yo quiero esto y yo quiero lo otro pues está bien es parte de la vida pero yo quiero resaltar el tema de tu competencia ¿será un mecanismo de defensa ante lo desconocido decir es que yo quiero eso porque si no quiero eso entonces ¿qué quiero? o es esta idea de que tenemos que tener cosas que queremos porque carecer de ellas es como estar en el oasis sí y entonces imagínate Adrián Fer que oye ¿qué quieres? no sé oye pues estás bien pendejo ¿cómo que no sabes? es que se vale no saber sí claro se vale no saber es más pues mira yo estudié cinco carreras se nota doctor se nota pero me gradué de una finalmente ¿verdad? y luego la maestría y luego otra maestría y luego doctorado pero arquitectura un año y medio leyes psicología o sea anduve buscándole pero se vale no saber lo que no se vale es estar inactivo porque no lo sabes entonces pues dedícate lo que eres bueno lo que no se vale es que escojas el no sé lo que quiero como una excusa para justificar el por qué no estás bien ahorita sí permítete estar en constante búsqueda de lo que quieres porque como la sociedad juzga bandido y no me vas a dejar mentira cuando cuando alguien como somos con alguien que no sabe lo que quiere inmediatamente lo sesgamos es que este güey no tiene rumbo sí incluso tiene que ver con una cuestión de edad si después de los 30 no has encontrado que quieres peor aún y te castiga y te señala claro a mí me gusta mucho la frase la frase de Ortega que dice saberse perdido es el primer paso para encontrarse creo que tiene que ir por ahí definitivamente se me fue lo que te iba a decir ahorita perdóname la vida no pasa con el doctor que tienes que pescar la idea y luego entregarla sí pero también esta parte sé que es otra frase que repites y que me gusta mucho Horacio es mejor ser torpe en la dirección correcta que eficiente en el rumbo maravillosa me encanta la frase y ahí bueno entonces empezamos esta búsqueda y es una iteración constante tú te conoces en la prueba y en el error puedes tener una idea de quién eres y qué quieres pero hasta que no te expongas hasta que el entorno no te chicotee de regreso en alguna dirección o en otra tú no te conoces por eso es muy injusto que a los 16 17 años te digan qué quieres hacer con tu vida qué quieres estudiar en la madre pues cómo pues no sé a mí me gustan siete cosas por ejemplo entonces yo creo que se vale que tú primero se vale que no sepas lo que quieres se vale no se vale que estés de huevón porque estás descifrando lo que no sabes lo que quieres esa es la excusa y tampoco se vale que seas un huevón porque estás haciendo algo que no es lo que quieres ¿verdad? claro eso también es muy famoso y aparte y aparte cómo sabes que lo quieres y nunca lo has tenido y ya a esta edad me doy cuenta que podemos cambiar muchas veces lo que queremos eso me gusta ¿verdad? se vale empezar y terminar muchos ciclos yo he querido muchas cosas en mi vida algunas bien raras me explico muy extrañas como irme a vivir a otro lado y quedarme refugio un día fui a a un este monasterio en la isla de Patmos en Grecia y me encantó el tour que me hicieron y me acerqué con el cuate y le dije oye ¿me pueden recibir aquí un año? pues este pinche loco ¿cuánto me cobran? porque me reciban aquí si me levanto a las 4 de la mañana y medito y todo obviamente fue una iteración dije ¿y cómo sería? ya visualizaste lo visualicé y casi me dicen que sí qué miedo cosas de esas donde te hubieran dicho que sí donde hubieran dicho que sí pero a donde voy es que se vale que definas tu rumbo y entonces en base a lo de estrategia que digas voy en el rumbo correcto y entonces cualquier torpeza en el rumbo correcto es bueno pero las empresas mundo capitalista atrapados en la eficiencia privilegian la productividad sobre el rumbo entonces tenemos muchas personas muchas empresas muchos países que de una manera muy eficiente van rumbo al precipicio pero en los factores externos por ejemplo que uno no puede dejar de lado los factores externos la recompensa inmediata por ejemplo voy a decir lo que me pasó yo siempre he consumido stand-up me fascina bandido lo sabe y me ayuda muchísimo escribiendo y hace dos fines de semana decidí subirme a uno de los lugares más emblemáticos aquí el unicornio azul un lugar que tiene un aura y tiene un peso entonces yo quería fracasar y tal vez lo hice pero cuando me subo por no sé por ser figura pública la gente ya estaba riéndose ¿por qué querías fracasar? yo porque quería aprender yo quería pero también puedes aprender ganando esta idea errónea en la que es una idea concebida mía exactamente de decir que a través del fracaso yo me voy a me voy a poner en modo lo tengo que hacer mejor aquí es donde entonces no que no haya fracasado no soy un stand-up pero profesional sin embargo me fue bien la reacción me subí 10 minutos la reacción fue buena pues cumplí el objetivo que es cualquier stand-upero pararse ahí que se rían aunque se hayan reído de mí creo que lo logré pero pero ese es mi estímulo en ese momento doctor entonces yo por más que tenga la idea de quiero ser stand-upero y tal vez no sea bueno esa primera recompensa inmediata o ese primer estímulo puede decantar que yo me vaya por ese camino ¿por qué no? ¿por qué no? pues sí pudo ser el primer prueba de que tal vez es por ahí ¿por qué no? y fíjate lo importante de qué bueno que lo estás tú señalando hacia ti mismo oye pues es que yo pensé que se aprende nomás de los errores no fíjate el problema de las empresas no saben por qué son exitosas que fuerte eso las personas no saben por qué son exitosas creen se llama la teoría de atribución ¿verdad? ellos creen ciertas cosas un poquito así como si si yo tengo éxito es porque soy un chingón si el competidor tiene éxito es por el entorno claro si yo tengo fracaso es por el entorno y si el competidor tiene éxito es por el entorno locus de control externo e interno exactamente el mito de la agencia entonces la teoría de la atribución te engaña y te quita la humildad y la lucidez para identificar que inclusive hasta tuviste mucha suerte por ejemplo nadie cree nadie cree en la suerte hasta que le va mal no pues es que me tocó mala suerte ah mira que cabrón ¿verdad? sí, sí, sí pero el problema es que las empresas las personas no saben por qué son exitosos entonces no lo pueden replicar fíjate que importante es estudiar el éxito pero con un ojo de humildad porque puede haber un tema de contexto tan fuerte que el burro toca la flauta digo realmente por ejemplo otro creo que fue Hofer también la teoría del determinismo histórico que los líderes no son los líderes de la historia no es por ellos no es un mérito de ellos es por el contexto histórico que les avienta el poder Trump por ejemplo Trump o Fox aprovechó de los climas y Fox también el famoso cambio y podemos llevarlo aquí a México ¿verdad? también entonces el tema de aprender del éxito es tan importante como aprender del fracaso el problema con el éxito es que no tenemos de humildad para decir pues yo le eché el 20% del vuelito pero el 80% me fue bien llegué en un el burro tocó la flauta es mi caso porque vengo invitado por el unicornio ya voy de gane con un público meramente estando pero no es el público habitual del unicornio y pues prácticamente en el fly Adrián Marcelo haciendo su primer el contexto estaba no es que me haya ido bien la realidad es que era más la expectativa de ver un güey que está probando pero también te fue bien también te fue bien también hay cosas muy positivas no le restes el valor el valor el mismo dueño me dijo subirte tienes unos huevotes es huevote yo no me he subido nunca oye por cierto tengo mi hijo que hizo stand up en Boston Lacho ya está aquí en Monterrey de regreso pero sí también hay que creérsela me explico también y fíjate nada más a dónde voy si el 80% de tu éxito fue por entorno pues ese éxito es tuyo como quiera nada más aguas con el ego replícalo verdad a ver cuánto va a durar esta ola oye pues va a durar 20 años pues más vale que te trepes y dónde está tu éxito ahí el saber identificar que aquí hay éxito los grandes exitosos de la historia cómo prolongaron según cómo concibes tú que prolongan su éxito porque también a mí soy mucho decir es que estoy en una etapa bonita de mi carrera es una curva que eventualmente como en televisión irá a la baja y me compro esa idea como también para no decepcionarme el día que pase que empiece a ir a la baja yo creo que el día que te conocí se me hace que me dijiste su creo que lo tienes muy presente yo tengo esta idea de que en un futuro pues como todo personaje de televisión es una cuestión de vigencia y como como todo tendrá que todo por servirse a cada como dicen pues todo lo que empieza quienes han prolongado su éxito es un manejo de ego el que los ha hecho es el manejo de no ego ok ok cómo es el manejo de no ego a diferencia del del ego el ego te ciega no se puede manejar el ego al tenerlo no es controlable el ego es necesario verdad la figura del ego que bueno que sale el tema porque le eche mucho al ego el ego es una necesidad del mundo tridimensional verdad el momento en que el bebé se desasocia de su mamá y dice esa galleta yo la quiero y la competencia con el hermanito empieza el ego el ego es necesario y sano pero nuevamente toda luz tiene su propia oscuridad cada vez que ganas algo pierdes algo cada vez que pierdes algo ganas algo el ego se necesita es como como la capacidad ejecutiva o sea por vamos verdad ese es el ego el problema es cuando el ego se pasa de raya y entonces empiezas a creértela y dices tú por ejemplo en tu caso del stand up el 100% de mi éxito fue mío porque yo soy un chingón ahí está el ego en su versión negativa los dioses politeístas a diferencia que el dios monoteísta los dioses politeístas eran buenos y malos Zeus pues era el rey pero era un cabrón era un viajero este era bien hijo de su pelona madre le dio a su hermano a su sobrina a Persephone es otro mito maravilloso o sea bien cabrón y Ares pues es el dios de la guerra pero es tan tan dios de la guerra que no sabe vivir en paz me explico o sea todo tiene su lado negativo entonces si tú dices yo el éxito fue 100% por mí malo el cuento si dices no yo tuve mucha suerte lo reconozco también reconozco que tengo un valor hacia el mercado por ser auténtico por tener el valor ¿verdad? entonces esa racha me regreso a tu pregunta de un entorno favorable pues puede durar un año o puede durar 50 años por ejemplo los stand-ups en México pues están a una escala muy baja todavía comparada todavía como lo hay en otros países entonces esa oportunidad esa ola Adrián puede ser tu ride por mucho tiempo siempre y cuando te mantengas consciente el segundo elemento es la renovación ¿verdad? la actualización pero eso se logra con humildad eso se logra con que sabes que tus chistes de no sé qué pues ya cansaron o ya chole acepto que no sé acepto que no sé acepto que me equivoqué pero es una iteración constante es una prueba y error con humildad todo lo que yo hago lo debemos de ver así no yo Horacio personalmente es con un ánimo de aprender un espíritu de aprendizaje entonces si yo hago muchas cosas y la cago muchas veces y fracaso entre comillas muchas veces yo aprendí mucho mira cierro con esto agarro una botella de agua en mis clases o a veces en las conferencias la pongo ahí a veces me llevo unas pelotas a veces agarro otras botellas de agua y le digo pase alguien aquí al frente y los pongo como a unos 4 o 5 metros de distancia tumba la botella esta y empiezan a aventar la pelota y le fallan y le fallan y a veces tengo que volverlas a agarrar y se las vuelvo a dar y a veces la tumban a la novena a la cuarta a la tercera vamos a ver que fue la quinta le pegan a la quinta y le digo ¿cuál fue la buena? pues la quinta no las cuatro anteriores pues las cinco la uno ajustaste la dos ajustaste así es el tema pero siempre y cuando haya humildad que hecho que bárbaro si buenísimo buenísimo gracias excelente gracias invítame a la otra por favor doctor lo voy a hacer y que me dé buenos consejos porque aparte Lacho lo hizo en un bar de stand up se paró con huevotes el estudio cine en Boston de hecho él me está ayudando a grabar el podcast ahora buenísimo que chula él es el genio de la casa es un genio creativo obviamente estoy hablando bien pues de mi hijo hay un sesgo pero es muy cómico tiene un wit tiene una velocidad impresionante ¿y se quiere dedicar a eso? ¿o era nada más vencer un miedo? se aventó se venció se vencer un miedo él quiere hacer cine hombre que chula que chula extraordinario te iba a decir me acordé de que hace rato se me fue la onda de quizá que idealices lo que no tienes porque hablábamos de pasión también y yo siempre complemento de que tiene que haber pasión pero tiene que haber propósito también porque al menos en lo que yo me he encontrado es oye me apasiona mucho escribir sí pero me siento frente a la página y a los 20 minutos ya se me apagó la pasión ya es una chinga y entonces digo es una chinga en el clima o sea no es una friega de verdad pero no es algo que yo diga me estoy divirtiendo un chingo no es profesionalizar tu pasión pero al final cuando ya escribí digo me siento con madre porque ahí veo propósito entonces creo que a lo mejor la pasión no sirve como brújula pero creo que inicialmente inicialmente exacto pero idealizas un poco a ti te va a pasar muchísimo cuando la gente sale en tele y no se imagina la chinga es un control de lo que se requiere constante y quieres lo bueno pero no te imaginas a lo mejor todos los aspectos y hay amigos que si me dicen no te flageles cabrón la gente te quiere porque cada que me tome una foto enfrente de un amigo le digo hombre wey así como hay gente así hay gente que me odia como que tratando de siempre y lo entiendo entiendo el proceso que lo digo como para para yo mismo hacerle ver que mi ego está controlado pero pero el que no tiene enemigos es que no tiene posiciones definitivamente un poquito lo que me hablamos lo tuiteaste no bandido algo así si pues vi que vi que lo había dicho Horacio por eso ahí me brilló los tibios ni siquiera tienen enemigos no tienen nada esos cabrones nada y acuérdate lo que dice la biblia a los tibios los vomito y al que más maltrata Dante en la divina comedia es a los traidores a los que no son congruentes con lo suyo entonces la manera de no tener enemigos y no tener gente que te odie Adrián Fer pues es no teniendo posiciones pero si no tienes posiciones entonces para qué diablo naciste por eso a veces también la gente se le hace muy fácil odiar a los políticos pues sí porque son conciliadores constantes y como que juegan y luego no votan pues sí verdad pero bueno sí de hecho de hecho sí sí totalmente y hay otra que veo que sucede mucho regresando un poquito al tema de generacional que es como esto que decía si renuncias al trabajo y todo y uno es esta necesidad como de quiero viajar me quiero ir lejos necesito otra cosa la fuga geográfica muy famosa es en jóvenes y no me refiero a búsqueda profesional sino como de de cosas es un consumo romántico porque es un viaje yo entiendo que el viaje también te trae romántico ciertos ventajas beneficios conocimiento y más pero sí existe también esto creo yo sí mira hay un tema le llamo la fuga geográfica le digo a mis alumnos de maestría cuando hablamos de poder personal empecé a meter esa clase pues así medio de contrabando dos tres horas y luego gustó ponía una mañana a la jordan peters a la jordan peters este no sabía fíjate y luego resulta que era más popular la clase de poder personal en el seminario doy doy clases en maestría por bloques de semana en diferentes países y un día pues reservo poder personal pero resulta que estrategia pues me iba bien en marketing me iba bien que son me muevo por ahí pero lo de poder personal se llevaba todos los ratings y eso y pues el burro está tocando la flauta o sea algo estoy haciendo para la audiencia que le parece relevante entonces este el tema al tema aquí es estamos hablando de ese perdón de la fuga entonces les pregunto les pregunto es que me acordé de mis clases me dio una nostalgia pero bueno les pregunto escriban y lo puede hacer la audiencia las cinco cosas que más este valoran en su vida o que más le atribuyen un valor o que más quisieran y los puedo hablar este el 90% de las cosas son cosas abstractas que vienen de la parte interior no es que quieren un Ferrari o que quieren este un cinto o que quieren una novia güera silicona no quiero paz familia puras cosas interiores ese ese es un un tema importante y y el tema también de decir bueno ahora quiero por un momento que piensen que tienen todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo fíjate nomás los regalos del mago aladino este todo el dinero y todo el tiempo del mundo dos cosas que harías 100% de los alumnos viaje la cura geográfica le daría la vuelta al mundo entonces les digo yo ya se las diste 100 veces güey qué harías con tu vida no pues ayudar a la gente ya giraste 250 mil cheques qué harías con tu vida y se quedan con el tema pues de siempre verdad dices la cura geográfica está romantizada pero yo lo interpreto como una necesidad de salirnos de nosotros mismos sí como el éxtasis etimología griega ex fuera stasis estado las drogas el alcohol todos los estimulantes la pornografía es salirte por un minuto o por un tiempo de cargar contigo mismo de la dificultad que conlleva ser ser humano con ambigüedad ambivalencia vacíos ansiedad ansiedad entonces esos son como respiros cuando vas en el viaje te subes al avión al tren al autobús al automóvil y vas en trayecto estás en limbo sí no estás en ningún lado ni en otro en el avión la gente se saluda los viajeros frecuentes como yo estamos hasta la madre no queremos que nos dirijan la palabra pero realmente es un estado muy cómodo y la cura geográfica que yo le llamo pues al final de cuentas ahí estás tú rescatando algo de eso ¿qué es? te expones a cosas diferentes te expones a modelos de vida diferentes a estilos de vida diferentes entonces te da una información diferente al guión unidimensional que hemos incorporado de manera inconsciente en ese sentido tiene un valor pero lo detecto mucho en jóvenes que también no están bien con su entorno porque a ver tú dices escapar de sí mismo ¿qué es el sí mismo? pues mucho de lo que nosotros nos consideramos viene por el espejo de las demás personas por lo que nos dicen los externos que somos entonces mucho que detecto de me quiero ir viene de jóvenes que no están bien en ese momento no están bien con su entorno o traen una relación fallida y no se dan cuenta que lo primero que van a meter en la maleta son sus problemas y son los que se van a llevar a Canadá a Brasil a donde sea que se vayan pero ese escape de uno mismo puede tener que ver también con con la idea de presentarse a una sociedad que nadie conoce y volver a ser y volver a construirse pues te da una posibilidad de construirte ante alguien que no pues no te ha estimulado no te ha dado de volver a empezar es cierto entonces es es para mí muchas veces como el ya la cagué aquí y me meto al mundo de nuevo es como volver a empezar en Mario Bros que se vale también una pausa ¿verdad? sí es muy válida pero es hijo se me pasó la capita en este mundo déjamelo vuelvo a empezar y es como una una idealización de eso que veo que a veces fracasa la realidad es que vuelven estas personas y vuelven a veces más trastornadas de personalidad dices tú lo que traías más lo que viviste allá sigue siendo el mismo a la larga la gente allá iba a pensar lo mismo que la de acá cabrón tú traes el asunto exacto si te vas para remediar algo se vale una pausa pero la belleza y estoy de acuerdo contigo Adrián la belleza es que conoces otros estilos de vida y te sales de este guión unidimensional mira es como un escape al mito de Sísifo me preguntabas hace rato del mito de los tiempos sin duda de Sísifo Sísifo era un rey muy listo como Ulises como Prometeo como todos esos tricksters que le llaman que se quieren pasar de vivos y lo necesitamos en el mundo entonces se enoja Zeus y se enoja Hades sobre todo el dios del inframundo porque se había pelado de la muerte ya dos veces entonces eran bien cabrones los dioses griegos lo ciegan y aparte lo condenan a empujar una piedra en una colina por los siglos de los siglos entonces tienes a este hombre fortachón empujando una piedra gigante arriba de la colina ciego y donde siente que se está acomodando la piedra al llegar a la cima roda o rueda para abajo y tiene que volver a empezar es más ahorita que son las dos cero seis ahí está Sísifo empujando la piedra porque son castigos eternos ¿verdad? entonces ese es el mito de los tiempos en esa unidimensional estar siempre en un vector queriendo tener más bienes materiales queriendo tener más fuerza externa queriendo tener un mejor carro que los vecinos que los amigos queriendo invertir en marcas que las marcas pues vale madres ¿verdad? un Nike le quitas el Swash y es un tenis commodity que quieres ir a viajar a donde van tus amigos toda esa toda esa necesidad de vivir deseo mejor dicho fuera de tus alcances todo lo que el mito capitalista ha vendido y que ha generado beneficios a la humanidad otra vez su dark side quizás es este gente que vive en casas grandotas trae carros chingones y que paga los mínimos en las tarjetas o que pone el 10 de propina o que pone el 10 de propina que no hay pedo ya es el 15 en estos tiempos con la inflación ya es el 15 ya es el 15 o que trae un tema una enfermedad interna o le da un infarto o sea manteniendo un nivel de vida entonces si si fue naces estudias trabajas ganas dinero tienes hijos y les dices tienes que estudiar trabajar ganar dinero y luego tienen hijos y tienes que espérame wey ese boleto de Sisyphus estar empujando la piedra una y otra vez hasta el final de los tiempos gente que no sabe disfrutar de su dinero gente que no tiene sabiduría de vida y que se muere y su vida fue inconsecuente se la pasó pagando cuentas de toda la bonia de juniors y demás hay una escapatoria para para Sisyphus lo escribe Albert Camus el filósofo escritor le llamó el mito de Sisyphus y dice que hay un momento donde Sisyphus tiene libertad a pesar de su maldición entonces digo yo pero cual y me pongo a leer y leer dice una vez que la piedra rueda en ese momento más bien que llega arriba y rueda hacia abajo en el momento en que viene caminando hacia abajo aunque esté ciego el saber que está en una montaña que hay un panorama que él puede imprimir la intención que le da al subir la siguiente rodada si se va a la izquierda o a la derecha o en esa sensación de decir sigo con vida hay un momento ahí donde podemos tener escapatoria la escapatoria cual es para mí romper la maldición de que estamos dominados por un guión y por una forma de vida que nosotros no diseñamos nosotros tú que me escuchas yo no diseñamos nuestra vida trabajamos de lunes a viernes de nueve a siete trabajamos cincuenta semanas para tener vacaciones dos quien diablo se inventó el sistema de vida la corbata es muy incómoda entonces el realizar que decir podemos nosotros construir nuestra propia vida primero entendiendo que no la hemos construido es muy poderoso buenísimo es un ejercicio bien cabrón yo creo que es en un plano ya de personas muy elevadas doctor como le hace por ejemplo alguien como el grillo sada que tienes relación con él para salirse de este mito en donde tienes todo pues tienes todo creo mira bueno aparte estoy sesgado porque el grillo lo entrevisté en mi podcast claro por eso te pregunto pero mira yo creo que es a través del dolor y él ha tenido dolor mucho dolor muchísimo se sabe entonces yo creo que esta esta realización Adrián Fer donde tú dices una persona muy elevada yo creo que el dolor tiene ese poder transformacional el poder tocar el infierno ir al infierno como el grillo varias veces que lo quiero que lo quiero el grillo lo aprecio no obviamente estoy de acuerdo con todo lo que hizo pero lo respeto porque aparte yo no puedo vivir la vida de él todos hacemos lo mejor que podemos y lo quiero el grillo pero ese cuate ha tenido mucho dolor entonces el dolor hay que verlo como un elemento transformacional catalizador es un catalizador con dolor hay conciencia si no hay dolor no hay conciencia pero puede haber también repudio después o que ese dolor se convierte en algo que lastima amargura en amargura pero volvemos al tema de la victimización yo soy víctima de las circunstancias o yo soy héroe a pesar de las circunstancias yo rompo la maldición y todas las historias de éxito de empresarios de profesionales tú que eres deportista a ti que te gusta la literatura lee las historias de los grandes escritores son tortosas algunos suicidas infelizmente las de los deportistas Nadal que hablabas no tiene rodillas que le pasó a la mujer esta él era derecho y su agotillo lo hizo zurdo imagínate imagínate todo el dolor y es la parte que no vemos el dolor sin ser masoquista hay que aprender de él buenísimo buenísimo esto que es oración a mi me gusta porque ya no nos queda tanto tiempo por acá pero hay una frase que a mi si ya saben como soy para que me invitan y al tercer año y te invitaremos muchas veces más gracias por todo si hay una frase tuya que a mi me encanta siempre la repito es mejor ser único que ser mejor y creo que resume resumes en muy pocas palabras una frase llena de sabiduría bueno gracias gracias otra vez mira siete mil millones de personas en el mundo y todos somos únicos una huella digital diferente un iris diferente entonces somos únicos y hay siete mil millones de personas en el mundo sería el colmo que no fuéramos uno mismo todos los demás ya están ocupados todos los demás ya son fernando ya está ocupado adrián ya está ocupado alan ya está ocupado entonces el privilegio de una vida es ser uno mismo whatever the hell that means verdad que es ser uno mismo el tener el valor de exponerse de exponerse de iterar de hacer cosas en el entorno regresar con cicatrices y en cada uno de esas iteraciones no interacciones iteraciones son como experimentos la vida es un experimento a final de cuentas y no nos vamos a tocar en esta ocasión lo metafísico pero a final de cuentas es un aprendizaje constante entonces yo creo que atreverse a ser uno mismo es 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 de los valientes los fanáticos que hablamos de ellos andan en bola los creativos andan solos los que se dejan conformar con el pertenecer porque adoptan los valores externos tienen muchos amigos los que se enfocan en el ser renuncian al pertenecer entonces el ser un poco desadaptado entre comillas el no estar atrapado por el guion de la bola es un acercamiento hacia lo que eres o cuando menos es un acercamiento al reto de averiguarlo verdad pero si tú vives una vida incuestionada no cuestionada donde te mueres por pertenecer porque te acepten por ser normal lo que signifique eso digo en estadística pues es frecuencia si tú aceptas el atrevimiento de ser antes que pertenecer o en el atrevimiento de ser te vas a encontrar a otros donde puedes pertenecer pero que son me explico entonces yo creo que eso es otro paso sí y entonces por eso creo que la frase tiene ese valor por lo menos así le vuelas la mente a tus alumnos doctor te pasa esto te pregunto sinceramente a mí si me vuelas la mente te pasa en tus clases esto si me pasa ¿te ves la reacción? totalmente y es me imagino no orgásmica pero es algo muy bueno para ti pues me da es que si me vuelas a mí las cosas que dices como las estoy llevando y cuando ya cierras que después haces un silencio que no sé si lo haces consciente de decir te la dejo ahí es una cosa que verdaderamente le conozco a pocas personas es algo maravilloso doctor muchas gracias mira yo creo que el secreto es que lo hago de corazón la pasión pues lo hago de corazón no todo mundo resuena con lo que digo pero lo hago con mucho amor y con una intención muy buena y ojalá que le sirva a alguien antes de que te vayas y con las tradiciones que este podcast implica me gustaría hacerte una pregunta un poco extraña me voy a permitir pero si tú pudieras escoger la forma en la que vas a morir doctor tendrías una respuesta para eso una de dos o dormido o tirándome de un paracaídas es decir que no abra o en el aire del infarto no 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 me refiero quiero es que la primera reacción es del ego quiero morir protegido y como dice Woody Allen cuando llegue mi muerte no quiero estar ahí o sea a mí no me a mí no me hablen así dice Woody Allen entonces mi primera fue del ego verdad el decir pues dormido y sin darme cuenta la segunda que no literalmente es un paracaídas me quiero morir haciendo algo extraordinario ya ya te entendí ya di la metáfora exactamente en un en un barco lleno de llamas en un safari en un safari como un león no matando a un león pero este sí o sea me quiero morir haciendo algo muy audaz vamos a ver que toca a ver que sigue a ver que sigue y como decías ahorita de las clases de Horacio pues digo ahí como micro anécdota pero la primera vez que Horacio aparece en mi imaginario pues es porque fue profesor de mi hermana entonces llega mi hermana a la casa y me dice es que tienes que leer este artículo es de mi maestro y esa es la primera así lo hicimos con el podcast nosotros es que tienes que escuchar este podcast sí pero fue un del impacto que tienes en tus alumnos pues digo muchas gracias aquí creo que hay algo de que estoy ayudado por por Dios yo sí creo estoy ayudado por Dios este y la intención yo sí lo creo yo hace rato mencionaba Jordan Peterson y veo el efecto que tiene en la cultura estadounidense este profesor que bandido también me platicaba grababa sus clases y se hizo famoso por subirlas a YouTube y creo que acá si hay alguien que pueda emular o ser un simil de lo que es Jordan Peterson en la cultura de nosotros no me vendría a la mente de alguien más es maravilloso lo que hace muchas gracias muchas gracias oye pues aprecio mucho sus palabras este me puedo ventar un comercial por si no y ahora si de hecho o sea yo no quiero que cabemos pero aprovechemos sin duda porque sé que viene poder personal si es que estoy en la última edición de poder personal en la versión 88 verdad este espero que ya quede se va a llamar poder personal verdad y hablo un poco de todo esto que aprecio mucho que me han dado la oportunidad de hablar ya empecé otro libro que se llama la ley de la repetición de por qué no repetimos y no evolucionamos pero ese es otro tema este el libro espero ahora sí que salga este año mucho me ayudó la pandemia para avanzarlo tengo mi podcast que aprendí mucho de ustedes este se llama Horacio Marchand el podcast no tiene obviamente la audiencia de ustedes pero pues ahí está una aportación más es cualitativa tu audiencia no cuantitativa sí ya lo hemos dicho en este espacio más de una vez pero yo siempre es que a mí se me hace está bien cabrón que esto sea gratis o sea poder escucharte por ahí yo pienso en toda honestidad y ya lo he dicho antes en este espacio para los que nos escuchan que es el podcast de más calidad que se hace en nuestro país pues que amable por el contenido definitivamente nada tiene que ver con los escuchas doctor estoy en Spotify estoy en iTunes estoy en YouTube otra cosa que aprendí de ustedes también estoy en YouTube mi Instagram es Horacio punto Marchand está abierto mi Facebook es Horacio Marchand lo tengo abierto y ahora te lo produce alguien que fue matriculado en Boston o sea nada más está empezando está empezando Lacho a eso ya tiene un valor ahí interesante sí espero que no me cobre muy caro así debería está sobrecalificado el señor bueno y también pues está mi página web que es Horacio Marchand punto com Marchand con D al final donde ahí viene una especie de conglomerado estoy en Twitter también donde sigo a estos dos campeones que me invitaron y me encantaría escuchar su retro la gente que me está escuchando he seguido en contacto con algunos de la raza que llegaron a través de ustedes buenísimo y me siento muy halagado y muy honrado y bueno pues gracias por invitarme tú me dices hasta dónde yo hombre yo todavía tengo aquí ya se me olvidó comer échale échale no no buenísimo qué padre que tanto esa visita para mí fue pues importantísima este te agradezco mucho la visita te agradezco mucho que pues eres mi asesor de tesis doctoral hombre que también eso no es poca cosa no hombre pues aquí hay hay otro doctor y aquí hay doctorado triple doctor honoris causa y si te metes un día un día que si quisiera después de que de que vienes me vuelas la cabeza y pues siempre vienen también nuevos nuevas rutas pues de acción nuevas ventanas que se abren en la mente la verdad sí perfecto buenísimo pero no quiero que nos veamos porque tenía todavía más preguntas yo quería es un tema que lo hemos lo hemos tocado a lo largo de este podcast pero me gustaría que profundizáramos en ello creo que vale la pena yo sé que es un tema de pinzas pero es el de las víctimas y es el de las ganancias secundarias el de que veo que las llamas víctimas profesionales y es un tema que ahorita como te digo yo sé que es con pinzas pero que vale la pena que lo abordemos gracias mira hay que distinguir entre las víctimas que son infortunios son tragedias sin duda las víctimas más grandes son los niños las mujeres hay hombres que son víctimas también hay víctimas de guerra de COVID de lo que sea mi solidaridad ante esas personas ¿sí? sí claro por otro lado está la víctima profesional que independientemente de lo que le haya ojo o no le haya pasado se autodenomina se llama y se etiqueta y se configura alrededor de la posición de víctima yo conozco héroes contra todo y conozco víctimas a favor de todo entonces yo creo que la vida te da tres opciones uno es que veas tu vida como víctima la otra es que lo veas como el señor Spock como un pedazo de información me pasó esto esto y la otra es que tú abraces la narrativa y el imaginario de un héroe que es un héroe una heroína el que rompe la maldición independientemente de tus circunstancias le das la vuelta un ejemplo tenía hace muchos años soy consultor tuve un cliente que tenía negocios de San Diego Tijuana hasta Matamoros Brownsville toda la la frontera y un día fui a Matamoros a trabajar y traía una suburbia en aquel entonces ¿verdad? y de repente me pega alguien en el carro del lado derecho y digo ¿quién es? no lo veía y me vuelve a pegar y de repente veo un periódico entonces veo que levanta la mano nomás alcanzo ver el periódico dice jefe cómpreme el periódico no se agacho quiero comer dije pues ¿quién es? entonces este pues acababa de empezar el alto o sea el timing perfecto le pongo en park y abro la puerta era un señor sin piernas y sin un brazo ok y vendía periódicos le compré el periódico pues es un caso de una víctima que se ve como héroe claro otro que conocí en Vermont perdió la movilidad en las piernas perdió la movilidad en el brazo izquierdo perdió un ojo por una enfermedad se puso uno de pirata un parche pero pinta aquí lo tengo en Instagram lo conocí un segundo y nos hermanamos en un segundo pinta y pinta con furia ¿por qué? porque él mismo dice yo no sé hasta cuándo vaya a perder mi brazo derecho que lo voy a acabar perdiendo entonces estos son casos de héroes o heroínas que le dan la vuelta a todo ¿cómo se llama la que recibió el balazo Malala 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 es correcto bueno ella lo dice yo tenía la opción de morir peleando o de vivir vencida y bueno por poco se nos muere la víctima profesional es la que se acostumbra a tener problemas la que se acostumbra a tener achaques la que se acostumbra a estar subsidiado o subsidiada por el entorno la que se acostumbra a echar la culpa a todo mundo menos a él o a ella misma es el cuarentón que vive con los papás que siempre lo corren del trabajo y luego llega triste y le dice a la mamá mi hijito que me corrieron es que son ratas todos todos son malos mi amor no te preocupes agarra una cerveza que tú nunca compras ponte a ver Netflix que tú no pagas o ponte a navegar en internet con el internet que tú no pagas aquí entonces llega un momento donde la víctima profesional no quiere cambiar porque no quiere asumir responsabilidad una mujer este que se queja con el marido que no la deja escribir quiere ser escritora y años de pleito y el señor le dice está bien ya me tienes hasta la mamá escribe que tiene todo el derecho de escribir la mujer verdad pero el momento que le dice eso se viene su mundo abajo ahora si tengo que escribir o el hombre que vive con una mujer que lo engaña y va con los amigos que es bien cabrona y que el otro pero no la deja pero recibe todas estas ganancias secundarias a las que me refiero Fer de son beneficios de subsidio de quitarte responsabilidad de allegarte recursos y te niegas a dejar la posición de víctima porque te acostumbraste a recibir subsidios mujeres golpeadas pues es un tema distinto pero a veces es el miedo que no las hace dejar el nido pero cuando te pegan una vez no habría que irse para siempre ese todavía más es delicado el caso concreto de las mujeres golpeadas porque hay diferentes escenarios verdad está la mujer golpeada que tiene toda la posibilidad económica quizás hasta social de poder dejarlo verdad y no lo hace y está la mujer golpeada que si lo dejan la matan es correcto son de esas tragedias espantosas pero a final de cuentas es como tú rompes esa condición de decir hoy estoy permanentemente en este dolor y a pesar de que tengo alternativas que en la mayoría de los casos no existen no las tomo y no las tomo por excusa porque en el momento en que tú dejas de ser víctima entonces ya no tienes excusa para no hacerte responsable de tu vida porque la solución cuesta más que incluso el problema cuesta más energía adaptativa te enfrenta a ti mismo y no hay nada más espantoso que enfrentarte a ti mismo y te enfrenta la posibilidad de fracaso que a lo mejor no la quiere te espanta muchísimo y te enfrenta la posibilidad de fracaso me gustó mucho que dijeras también eso y obviamente lo decimos con respeto a las víctimas que están ahorita atrapadas en situaciones pues la pandemia agudizó mucho las víctimas y hay que solidarizarnos ante todos yo sí creo definitivamente que estamos viviendo una época de una necesidad y que de personas no encuentran otro camino más que la caridad para salir de ella y lo veo cada vez más no sé también si responde a esta cuestión de no sé si víctimas profesionales pero por ejemplo el mismo cabrón que te lava el vidrio prefiere estar ahí y de hecho le dices yo lo he platicado con él me llevo con muchos limpia parabrisas me ubican y paso por ahí siempre y le digo a veces oye qué onda güey la neta estás entero güey de albañil tigria mejor me dicen no compre la neta no y te lo dicen porque sacan para el pollo en dos horas y para la piedra en tres entonces no no buscan salir de ese círculo y sin embargo está alimentado el darles por esa pues esa onda de que se venden como víctimas desde su forma de vestir y que sí pueden ser víctimas pero deciden serlo deciden serlo y mira en el ejemplo que pones piensa en este otro en esta complicación está una maría cargando un bebé con otros dos niños pidiendo limón en un semáforo qué haces si refuerzas la vas a tener ahí y los niños pues a lo mejor tan pronto pueden caminar van a andar ahí lo van a hacer si no le ayudas pues quemar son situaciones muy complicadas de víctimas a nivel pues a nivel sociedad inclusive a nivel de la conquista pero bueno me refiero a los que tienen la posibilidad y se niegan y nuevamente lo que te hace heroína es el poder personal lo interno si yo lo veo más como y vaya no hablando de víctimas de clase de repercusión económica es correcto sino que a veces trabajo escuela yo lo veo mucho en twitter de esto también es otra parte más de que me tiro al piso para que me levantes o sea con miseración así es creo yo que es una ganancia secundaria por ejemplo esa es otra ganancia secundaria por ejemplo es social pobre de ti o el que se va y se queja con las amigas y los amigos porque es un desgraciado el otro o la otra pero si por ejemplo un alcohólico que deja de ser alcohólico se acabó el matrimonio conozco un caso se acabó el matrimonio cuando él dejó de ser alcohólico porque todas las ganancias secundarias y los roles se rompieron a eso me refiero si si totalmente y ahí vaya terminamos con esto la autonarrativa de héroe o víctima como decías que creo que es importantísimo el poder del cuento que nos contamos tiene una implicación primero neurológica neurobiológica comprobada por un neurocientífico que está en Caltech que se ha pedido Arangel un español el experimento más conocido es el del vino que te sirven el mismo vino en dos recipientes y te cuentan dos historias diferentes tienes conectado en el cerebro todos los la neuralgia y todos los centros de placer y cuando te cuentan la historia de que es un vino que compraste en Walmart y que costó 120 pesos pues no está mal y llega el mismo vino en otro recipiente y te dicen este es de Rioja es de mi pariente y que la madre y que acá wow este es un vinazo y efectivamente en los análisis en la biométrica se ve que los centros de placer se incendiaron a ese nivel es de fuerte la narrativa o sea lo que dices aquí para ser más claro no es de percepción es de que a nivel bioquímico sucedió otra cosa en tu cabeza fisiológica a nivel bioquímico hay una reacción diferente cuando te cuentas una historia diferente la conciencia la posibilidad de darle un giro a la perspectiva de lo que te está pasando puede cambiar tu vida ¿verdad? entonces la narrativa es el cuento que me cuento lo que yo quiero ser y ahí vienen ya entramos a metafísica los famosos mandatos los famosos declaraciones lo que tú o en la meditación lo que tú te dices la clave en meditación es que sientas como te vas a sentir cuando tengas lo que tú quieres como ley de atracción sí está relacionado y ojo acuérdate que la física cuántica porque la ley de atracción nos regresa el secreto y a toda esa comercialización y podemos hablar de gurús falsos y demás pero hablamos de la física cuántica hay dos principios de física cuántica bueno hay muchos pero dos de los que me quiero referir uno es el principio de no localidad qué quiere decir que una partícula en otra parte del universo o de los universos puede estar vinculada con una partícula aquí les pongo el caso a través de mi mamá a través de Brasil cuántos miles de kilómetros entonces si tú en la hora de meditación te concentras en ese nivel tú no sabes qué partículas subatómicas estás invocando o activando o te estás comunicando no sabes no estoy diciendo que lo estás haciendo pero tampoco lo sabes el segundo principio de la física cuántica en el cual me quiero referir es que el observador cambia la conducta del observado entonces si tú observas tu vida bajo una perspectiva diferente tú ya estás cambiando la frecuencia vibratoria de eso la autonarrativa es importante y el ejercicio que les propongo es que agarren una hoja y que escriban como lo mencioné anteriormente en una hoja su vida como víctima me hicieron me dañaron me lastimaron me jodieron la vida bla 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 la abeja es la hoja esa luego escribes una hoja con datos nací aquí me pasó esto me pasó lo otro pura información señor Spock factual y la dejas y la tercera la escribes pero como héroe y aquí le di la vuelta me sobrepuse y aquí me sobrepuse y aquí agarré valor y aquí me autodiscipliné empodérate de eso quema las otras dos guiésate en la i y medita alrededor de ella suena como un motivador bueno ya hablamos de que te cambia la química del cerebro y ya hablamos un poco de la física cuántica la autonarrativa es poderosísima las historias que nos contamos como personas o como pueblos verdad los imperios verdad Roma o el de México que estamos jodidos y que pues no no tenemos que cambiar la narrativa no podemos cambiar como personas no podemos cambiar como empresa no podemos cambiar como organización si no cambiamos de las cosas que hablamos y de las que damos por asentado todo empieza con la narrativa ese es el arma secreta de los humanos y puede ser un arma y puede ser una narrativa imaginada te cuentas el cuento verdad se vale y se necesita una gran gran ficción una gran hasta me acordé algo tiene que ver el efecto mariposa dentro de eso ahora se puso de moda el meme del viajero del tiempo que estornuda y lo cambia todo si juega un papel las pequeñeces que nos pasan física cuántica si no la intención somos átomos a fin de cuentas pues partículas subatómicas como como mides la la potencia que tiene en tu vida el hacer algo con amor verdad como lo mides oye pues le salió con madre el platillo pues es que te lo hice con amor como mides lo que la intención o la intuición entonces son cosas a las que nos tenemos que abrir dejar de ser tan cínicos pero bueno ya puse inclusive evidencia científica de como una narrativa tiene el poder de cambiar tu realidad y al final de cuentas los aprendizajes acaban en cambiar la perspectiva si tú cambias tu perspectiva por ende la narrativa cambias tu vida buenísimo ahora si te voy a pedir una última yo sé que ya te pedí muchas pero hay que morir para renacer siempre morir lo suficiente los metafísicos los metafísicos dirían hay que morir morir realmente pero yo creo que la vida de círculos de procesos de abrir y cerrar es constante entonces yo ahorita hablamos mucho de los millennials que me encantaría que algunos escucharan esto porque creo que pues algunas ideas les pueden ayudar pero por ejemplo yo he querido hacer muchas cosas muchas veces se me ha pasado la mano ¿me entiendes? y lo que me doy cuenta es que tú hablando de la renuncia de los nos de la estrategia si tú no renuncias a aquello que te quita por ejemplo la paz aquello que te da perturbación tú no tienes la infraestructura ni la palanca para emprender si tú no renuncias a aquello que te hace vivir en la reacción tampoco si tú no renuncias a a a la búsqueda eh ansiosa de los estímulos gratificantes tampoco puedes vivir en la creación entonces puede ser un momento es como una es como un volver a empezar lo que mencionabas del viaje tenemos que decir ese Horacio ya murió hay que irse para poder volver hay que irse para poder volver hay que perderse para encontrarse hay que morir para renacer entonces se vale decir oye esa versión ya murió ay y ojo no te lo digo con nostalgia eh y no te lo digo con coraje porque yo hice un pequeño ritual recomiendo los rituales así como escribir donde yo me despido como un entierro vikingo verdad de esos que los pones en el agua o sea yo me despido oye gracias monedas en los ojos monedas en los ojos porque esta etapa buena de mi vida que ya pasó o pinche de mi vida que ya pasó me ayudaron a estar ahora aquí despidiéndome ceremonialmente de ese Horacio y ahí se despide y ahí se despide o hay un duelo tiene que haber un duelo tiene que haber un dolor otra vez pero el ritual es para dejarlo ir o sea es para dejarlo ir es para dejarlo ir es una despedida esa es la función del ritual esa es la función el ritual te conecta a lo infinito te conecta a donde no hay tiempo y hay espacio por eso son tan importantes los rituales los rituales hacen el día y los grandes rituales hacen la vida el ritual es una manera de decir yo ya terminé oye te acuerdas si si me acuerdo que me pinté el pelo naranja y traía este aretes y todo pero ahora soy esto oye pero cambiaste mucho si cambié mucho oye pero este eres tú no sé pero ahorita si quiero ser esto y ahorita estoy aprendiendo de esta forma de vida entonces para qué agarrando lo de los hinduistas para qué te tienes que morir de a madre completo y si nos vamos al hinduismo este y luego renacer en otra persona para aprender la lección de esa vida por qué no tener varias vidas en esta vida si 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 por qué no oye pues si nomás tengo 80 años 60 años 100 años por qué no vivo 5 vidas aquí y no tardarme otros 500 años para aprender lo que ya aprendí se vale volver a empezar nomás no salpiques el prójimo si bien lo dice Moenia morir 3 veces vendido por qué no es por qué no deberíamos de vender este podcast yo no creo que iba a ser gratuito no es justo no es justo se vale volver a empezar yo quiero cuántas veces siempre las que se van excelente excelente yo si quiero proponer aquí a quienes hagan el ejercicio de víctima información y héroe o quienes hagan un ritual parecido al que decías de la muerte vikinga si me escriben en twitter y me mandan fotos les voy a regalar algo no sé qué pero les voy a regalar algo que sea importante para mí quizá un audiolibro mío quizá algo que puedan encontrar hacia la venta no va a estar a la venta para ustedes sino se los mando como regalo es algo genial y arroben al doctor marchand arrobenme por favor en twitter Horacio Marchand y si en algo les puedo ayudar mira a veces en una llamada yo puedo ayudar a alguien o en un mensaje pero encantado también ok extraordinario gracias perfecto pues acabemos con el delorean te parece bien que ahora tenemos ese ritual también aquí de agarrar el delorean de volver al futuro y mandarte alguna época a que te aconsejes no lo contaste en esta ocasión sino en el episodio anterior pero nos contaste de la depresión por la que pasaste cuando chico si ahorita con el conocimiento que tienes con todo lo que has hecho que tienes éxitos tremendos pudieras agarrar el delorean y encontrar ese Horacio recién graduado perdido y que está pues llorando cada día todas las tardes depresión y los que por contexto los que no han escuchado esa historia vayan al primer definitivamente vayan al primer podcast es de valor curricular totalmente si pudieras revisitar a ese Horacio que palabras te darías pues mira lo hago en mi meditación de repente hablo con ese Horacio también hablo con el Horacio de 80 años verdad y luego dejo que ellos me hablen en un ejercicio de imaginación pero nuevamente buscando abrirme a las posibilidades de tiempo espacio otra vez física cuántica y aparte me ayuda a revaluarme actualmente lo que le digo al Horacio es no te preocupes así le digo no te preocupes vas a estar bien va a ser el evento esa depresión más importante de tu vida porque cambió la trayectoria completamente y si estamos en este podcast hablando de eso fue gracias a esa depresión yo le debo a esa depresión mi vida y la gente que me ha leído que me ha escuchado también se le da en esa depresión volviendo al tema del dolor verdad un año llorando todas las tardes pues no es agradable y pensando que me iba a morir o que no era de este planeta o cosas extrañas es terrible entonces yo yo le mando amor y le digo si se puede se va a ser reinventar todo va a salir bien todo va a estar bien no porque ya ves eso no pero las cosas van a resultar de una manera o de otra y la aventura más grande de tu vida está por empezar eso es lo que le diría que le diría yo o que me dice el Horacio de 80 años si me permiten el Orián llevármelo ahora para allá lo que me ha dicho es atrévete a ser porque yo mucho tiempo no me atreví a ser ahí me ven ahorita muy machín estaba completamente dominado por el guión atrapado en el pertenecer con vergüenza de ser lo raro que soy con decir oye eres un desadaptado porque no quieres ir a pescar pues no quiero oler a pescado no me gusta oye desadaptado porque no quieres ir de cacería pues no oye desadaptado porque no quieres compartir un cuarto en Las Vegas que hueva roncas o sea cosas cosas es ser tú es esto pero me costó mucho entonces el Horacio de los 80 me está incitando a que todavía me atreva más extraordinario extraordinario atreverse es el lema de la vida y te ven el proceso de atreverse a ser muchos van a irse quedando eso es un hecho pues sí pero yo lo que espero es que en esa caída esté como puse el ejemplo de las esté la iteración número cuatro pero persistir pero más que caerse tú me refiero vas a ir dejando a gente que no entiende ese proceso amigos vas a perder familiares vas a perder amigos familiares no entiende ese proceso no lo entienden y tienes que aceptarlo porque no es suyo y los tienes que respetar no juzgarlos totalmente me explico no más que en ese camino te vas a encontrar gente que sea más afín a ti por el momento porque no sabes qué va a pasar después porque tal vez el ser en un futuro sea volver a cambiar no sabes o te regresas al pertenecer no lo sé pero lo que sí sé es que efectivamente tu círculo va a cambiar sin duda perfectísimo pues bellísimo que nos vemos con esto ser lo que somos que finalmente es lo que intentamos aquí que es lo que nos permite ser el podcast el mejor podcast de invitados y vaya invitados que tuvimos hoy qué gran segundo aniversario aquí de este espacio de veras que inmejorable Horacio muchas gracias muchísimas gracias a ti de veras un honor como siempre platicar contigo dentro y fuera del podcast es algo que me llevo muchísimo muchas gracias invaluable invaluable y lo atesoramos marca nuestras vidas cada que que vienes y nos vuelas la cabeza en el sentido metafórico doctor y vayamos con con la recomendación vayamos con la recomendación del disco de música para la raza que al terminar este episodio qué disco quiero decir antes de la recomendación algo me permiten mira me han hecho varias entrevistas en diferentes medios a través del tiempo ninguna entrevista como las que ustedes es que no es es que en verdad es también un deseo de aprender es que la verdad mis respetos hacia ustedes como entrevistadores y me lo dijo mucha raza en la primera vez me dijo oye mis respetos para los chavos y luego aparte hubo confesiones y todo mis respetos entonces yo les tengo que reconocer su labor y les tengo que decir que entre todas las entrevistas donde más siento que hay jugo así que me exprimen son ustedes y me siento muy halagado gracias que me invitan muchísimas gracias a ti gracias la recomendación no tuya tú la vez pasada me madrearon mucho con eso cuál dijiste la vez pasada pues me hice bolas me hice bolas me confundí todo con la pregunta lo más sencillo sí que era miedo contestaste todas y no contestaste esa pero es una enciclopedia abierta y me pusieron on the spot on the spot este y sigo casi medio con dificultad de un disco pero lo que sí te puedo decir es este que los clásicos siguen para mí siendo pues muy relajantes pero infelizmente no tengo un disco que recomendar o una recomendación de lo que sea doctor o sea libros exactamente lo que tú consideres que a la audiencia que nos escucha le puede generar un bueno positivo bueno un libro si puedo por favor mira este hay un libro como básico de los primeros para gente que no conoce mucho de psicología que es medio comercial lo encuentras en los aeropuertos y en las farmacias es el de William Dyer Dyer se escribe D-Y-E-R se llama Tus zonas erróneas fue uno de los primeros libros que yo leí es como echarte una chapoteada en psicología creo que mucha gente le pudiera interesar está muy accesible está en castellano y en el otro extremo así y en otra esquina está un libro de Carl Jung de su biblioteca este que es el número 8 de sus tomos Bollingen que son como 14 que habla de energía psíquica ok y sincronicidad o sincronía sumamente interesante en temas de psicología individual transpersonal colectiva y Jung como ustedes saben porrayaba en lo metafísico ¿no? uno de los alumnos más avanzados de Freud que lo entendió ya después lo moldeó mucho la teoría de Freud sin duda la renovó entonces ahí está un extremo de un libro de farmacia y un libro súper técnico el de Jung 8 Bollingen psychic energy energía psíquica y sincronicidad y a la izquierda se está William Dyer en tus zonas erróneas esto no termina en cuanto a voy a seguir los consejos de Marchand no esto es una apertura quizás para algunos es un comienzo doctor créeme hasta está de más la aclaración porque en ningún momento por cómo entregas tu mensaje parece que estás como casi imperativamente incitando a que es por aquí no creo que en ningún momento se interprete como señalar caminos lo entregas el delivery que tienes como le llaman en stand up es magnífico en ningún momento sientes que está entrando a la fuerza el mensaje como receptor uno no hace más que agradecer que te entreguen así el mensaje último sin quitarle peso a los libros pero como era de audio el disco se me ocurre esta excusa para decir que un episodio de tu podcast que te gusta mucho y para que lo recomendamos a la audiencia ahora si se van a escuchar eso Atreverse Atreverse así se llama el podcast ese Atreverse no sé qué número es se mete en Horacio Marciano en el podcast en YouTube o en iTunes y se llama Atreverse Atreverse me gusta mucho ese ojalá que les guste y el número uno pues ahí explico la filosofía del pero me dijiste uno entonces sería el de Atreverse Atreverse perfecto nos vamos a escuchar eso entonces Horacio una vez más muchísimas gracias por estar aquí gracias señores es todo compadre es todo compadre que Dios lo bendiga si existe si si existe es todo compadre suerte ánimo